Brasil y ustedes Sin ropa Alexa Apaga las luces del rincón Uuuuuh Que miedo Muchas gracias Alter Cross La última sub Las voy a saludar El Nacho Bloody God Eddie Sejpe Low Gravity Yuntitlet D.Walked Gracias por ese prime Diego Pereira También J.Bear Ella no me ama Van Sigierto Agradecido Makai1992 También 35 meses Oye gracias por los mil vitazos A Bad Boy Mancus Muchas gracias Amigo Gracias por tener esa Esa puerdita de recuerdo Un God Creo que leí tu O sea se escuchó tu donación Así que agradecido Y gracias a todos los que se suscriben hoy día Son muchísimos Nos los puede salvar a todos Pero eso Hoy me habían dicho que hoy día empezó Mega culpa Ya pero es que tenía ganas de jugar este juego Yo creo que podemos saltarnos Mega culpa un par de semanas Total Tampoco es que sea tan Bueno Mega culpa El capítulo es muy fome El capítulo es bueno Pero el capítulo es muy malo Va a ser igual Es jugársela Vamos con The Quarry Y nos vamos a la segura Gracias Christopher Aros Es Christopher Sí Christopher Aros Gracias por esos Dos subs de regalo A Nishi Cabros Recuerden que A fin de mes Dios Samurai Se está rajando Pero Modo diablo Ustedes saben lo que va a regalar A fin de mes Va a regalar una 30-60 Que el Jaime La va a soltar Entró haciendo algún concurso Algo Y nosotros vamos a sortear Otra acá en Twitch Con chauchas Si me da miedo Te doy Lucrecia Oh my god Veamos si da miedo Yo no sé Este juego me lo recomendaron Que está entretenido Por lo mínimo Por lo bajo Puede que sea divertido O interesante No sé Así que A fin de mes Se viene Para que junten Sus chauchas Cabros weón Se viene la 30 30-60 Una RTX 30-60 Con chauchas Les vamos a abrir La inscripción De las chauchas Yo creo que vamos a ponerlas A un precio alto Los tickets Por si acaso Vamos a ponerlos Con un precio Alto Así que Junten sus chauchas Va a ser caro Ya ¿Cuántas chauchas Tienen más o menos Ustedes en su cuenta corriente? Sean sinceros Pongan la cantidad 50k Yo creo que las vamos a poner A 100k Yo creo que las vamos a poner A 100k Cabro Por si acaso Atención con la dona A Luca y a 1000 A Luca y a 1000 A Luca y a 1000 Puede igual Están pobres Pero tienen de aquí A fin de mes Para juntar Yo estaba pensando En un precio Así como El vuelo Así como 100k 100k Chauchas Un ticket Para participar Y llevarse La 30-60 Tengo 7 lucas Pero que tienen que conectarse Cuando hacemos Miren Cuando hacemos Apuestas Las apuestas Se hacen Por lo general Al principio De todos los lives Se llama a las 7 y media Nos pegamos Nos pegamos unos rockets Y si hay algún modo Estoy yo Les tiramos alguna apuestita Para que jueguen Los miércoles Siempre que juego COD Hay apuestas Mañana viernes También voy a estar en vivo A partir de las 2 y media Y lo más seguro Es que también estemos jugando COD Y también hayan apuestas Todo en live Todo en live Hay apuestas Así que Hay chances Para que ganen Chauchas Tienen que conectarse Nomás Es todo Lo que tienen que hacer Amigos Pero perdemos Pero es que ya No es culpa mía Las opciones están ahí Es su decisión Ustedes ven que hacer Que hacen con sus chauchas Las apuestan Apuestan un poco Y eso Hay chances Para perder Hay chances Para forrarse Así que yo creo Que las vamos a tirar A 100k Precio tal vez Pueda bajar Yo creo que Bajándola así Pero mucho Mucho 75k ¿Qué opinan? Tómenlo Déjenlo Llegan a 75k De aquí a fin de mes Ya miren Si llegan a 75k Lo dejamos en 75k Tienen 20 días todavía Para llegar Se puede Se puede ¿Cierto? Ya No les queda tanto No les queda tanto Así pueden comprar Uno o dos tickets Igual lo voy a conversar En una de esas Lo subimos un poquito Entre 70 Dejímelo Va a ser entre 75 y 100 Ya Me la estoy jugando Porque tengo que conversarle Igual con los cabros Pero yo Yo pondría 75 Lo más bajo Eso es lo más bajo Lo más bajo Lo más bajo Vamos a ver De aquí a fin de mes Cómo va la cosa Peter Dice click Y se me configura Toda la pantalla No leo el chat ahora ¿Por qué hace esto? No No llego ni a fin de mes Para poder vivir ¿Y querés que junte 75k de chauchas? Tienes que apostar Correctamente Si todo depende De las apuestas que hagan Si apuestas bien Ganas Se va a leer Agradecido Gracias por la donación Me corre el chat Y no lo veo Te voy a correr Esto bien para el lado Voy a que pueda leerlos después Esta hueá bien para acá Bien pegado Pasa que yo apuesto a poquito Está bien Eres un hombre consciente Que sabe que lo puede perder todo Como lo puede ganar todo En dos segundos y medio Yo sé que hay gente Con muchas chauchas Naxito Por eso también El precio elevado Es para evitar Que ellos se lleven Todos los tickets Porque sería penca Que lo pongo muy barato gente Y hay gente que tiene mucho Y ustedes van a poder Comprar un ticket Y los demás Que tienen millones Se van a comprar todos Y cagaron igual Entonces por último Lo guardan a fin de mes O van juntando sus chauchas Para el siguiente mes Y así les regalamos Otra cosa Leo Leo Lemans Atento Oiga don Nicolás ¿Qué día es el live? Te sorteo a fin de mes Para ese día regalar Sabes Mira Te recomiendo Leo Leo Lemans Que regales antes Del último día Que regales antes Del último día Porque mientras más Acostar correctamente Dice Ayer el Coco Era apuesta segura Y lo perdí todo El Coco se los cagó El Coco se los cagó El Coco se los cagó La verdad es que El Coco se los cagó El Coco se los cagó Con esa apuesta ¿Cómo no iba a sacar Diez kill? Por un cagón sacó cuatro Cagóncísimo Bueno Pero son Estos son los riesgos De la ludopatía ¿Cierto? Bueno lo que iba Que Si se vayan a regalar Sub Regálan las de a poquito Regálan las Que se yo Un día antes Tiene que ser Aquí en Twitch En trobo Porque De repente Regalan Sub Muy encima De la hora Y yo corté La lista Y quedaron fuera Entonces Tienen que intentar Hacerlo antes Con anticipación Ya Porque si no Pueden quedar afuera De la lista Ni un brillo Regálanlas antes No el mismo día Ya Y El sorteo Siempre se hace El último Livestream Que hacemos Todos juntos Del mes Puede ser un jueves Atención con la dona Veamos al tiro Que día cae Para decirle al toque Leo Leoné Por eso pregunto Que día para regalar 50 de uno Unos días antes Si puedo Sería Día Miércoles 31 Ese es el último Livestream del mes Así que el 31 Miércoles va a caer 31 de agosto Ese día se le sorteó 31 de agosto Así que regálan las antes El lunes o el martes No el 31 Regala Todavía tienen Como A ver Cuántos días son Tienen 14 No todos los días Hay livestream Para juntar Chao Chao Atención con la dona 5 10 11 12 Ya Pulento Besitos Muchas gracias León Tienen como 12 días Todavía Reales Para juntar Chao Chao Se puede Absilor Digo Holy No se puede Limitar la cantidad De canjes Así se podría Bajar el precio No es mala idea No es mala idea También No es mala idea No es mala idea No es mala idea La idea igual Es que se gasten Las chauchas Pues yo lo que quiero Aquí Yo lo que quiero Es que se gasten Las chauchas Para poder Equilibrar la economía Y empezar a regalar Cositas desde el otro mes Lo vamos a ver Hay que conversarlo Todo puede ser En este punto De aquí a fin de mes Nos vamos a enterar Ustedes Concéntrense Concentrense En juntar Chauchas Nada más Eso es todo Está acabado en plata El tío Leo Palpicos Mandando mensajes De a 100 bits Un god Un godiano El que es pobre Es pobre Porque quiere Si Pues bueno Obviamente El que trabaja En la basura Trabaja en la basura Porque quiere Una apuesta Es que no sé De qué va este juego Como para apostar Me refiero Bueno Demole Empecemos nomás ¿Qué es esto? Acepto todo Y a ver Ustedes no ven las opciones Me dice Nueva partida Modo película Manada Manada ¿Qué es eso? Extraño Pero interesante Cuenta 2K Ajustes A ver Ajustes Ajustes de pantalla Está bien Gráficos Está lo mismo Está bien Supongo Subtítulos Sí Atención Con la dona Subtítulos Sí ¿Qué pasó? ¿Qué dono? Está ahí tapizado Amigo Está ahí tapizado Está ahí tapizado Sí Tamaño Automático Yo creo que Grande Tamaño De los subtítulos Grande Para que lo puedan leer Todo Pero yo lo puse En español Esto Así que supongo Que estará En español Coño Inicio De línea Fondo Semi Transparente Sí Semi Transparente Me gusta Usar Open Dislexic ¿Qué es eso? Da lo mismo Ya Sonido No sale Diálogos En inglés No Yo quiero los diálogos En coñazo Que creo que está En coñazo Este juego Ya Esta wea Me da lo mismo Me da lo mismo Ya Eso me da lo mismo Ya Le puse Los subtítulos Grandes Atención Goladona Goloso En inglés Mejor Mejor que en español Es que Igual Me da paja Leer Prefiero que Hablen en coño Y entender Un poco Más o menos El doblaje Vale pico Igual Eso lo hace Más chistoso Es que Me da paja Leer Qué tan malo Puede ser En español Coño Por los loles Qué tan malo Puede ser Poco no Si Veámoslo En coño En coñísimo Mira Sabéis que Ni siquiera sé Si está en coño La wea está en español Tal vez hable De en inglés No tengo idea Bueno Partimos No sé De qué va el juego Hoy gracias Leo Leon Evans Weón 5 subs De regalo Qué rico Qué lindo Una linda Noche De luna llena En el basural Esta es la liana Grande Weón Copyright Ahí va a calentar La noche Qué rico Gracias Leo Leon Evans Ya En auto Mano al viento Estas cámaras aéreas En drones Weón Full producción Esta wea Igual está Ah no Es alguien mirando Oh my god No no Es alguien mirando Cámara drone Está buena la película De momento Ey Ey pero qué temazo bro Atención con la dona Y si calentamos más la noche Uy me caliento pa Y si calentamos más la noche 24 de junio Laura Ruta 919 ¿Por qué paras la música? Ya sabes por qué Ya sabes por qué Yo diría que no Me fui a molar con los subtítulos ¿Puta? Como palabra Pan Perdidos Nos hemos perdido Estamos en un vacío geográfico Ya O sea Perdidos Eso es discutible De verdad que coño es muy malo ¿Por qué no sacaron uno en latino? Quick time events Presta atención a lo que te voy a contar Ya Pues será tu guía para los distintos acontecimientos Que ocurrirán durante tu estancia en Hackett's Quarry Lo que ves aquí es un evento de tiempo rápido Esto te servirá de ayuda para actuar en el momento oportuno Vigila tus pasos Hackett's Quarry puede ser peligroso si no te fijas bien en lo que te rodea Ah, nos podemos sacar la chucha si no nos fijamos ya ¿Qué es esto? No puedo cambiar la categoría No puedo Kai, por favor, cámbiame la categoría Ah, no sé No puedo Si hago click afuera se va a dar toda la chucha Cuidado Pumba Para arriba Facilito Pumba Gracias La carretera está cada vez peor Llegó un gato a pasarme en todo Ah, tu puta la weaga Ah, es verdad Que vamos allí Lo olvidé hace 300 kilómetros Hace 300 kilómetros, eh Sí Ya Ya, gatito Ándate Fuera Oye, Max No pasa nada Eso no te hace ser menos hombre Si Colón no se hubiera perdido No habría acabado aquí Ni existirían los Estados Unidos y América Nada de perritos calientes Ni tartas de manzana Creo que me emboleo Los subtítulos Están muy gigantes Hermano ¿Qué dices? Aún creía que estaba en Asia ¿En serio? Es verdad Pasada Otro tío Que no quise reconocer Que se perdió Bueno Es un tío Que tiene un día En el calendario Chúpate esa Chúpame esta Quiero llegar antes De que ponga los ojos Tan en blanco Que me quede ciega Estoy en ello Estoy en ello A donde iban No caché No preste atención A la película Coger panfleto O coger mapa Coger panfleto O mapa Mapa ¿Qué es eso? Ya Ya No De verdad ¿Qué le ha pasado al mapa? Este es el mapa El del móvil No hay señal Claro que no Perdidos No tengo idea Tampoco sale en un mapa No marcan los campamentos En los mapas ¿Has visto alguna señal? Ruta 9-1-9 ¿Qué está mirando este weón? ¿Qué le está mirando? Oye Atento a la carretera Ah Ah mierda ¿Qué hace una vieja Sentada atrás? ¡Mano! No sé que aprete No veo nada No sé que aprete Atención por la dona Aprete algo Pero no sé que No sé que fue ¿Qué estaba mirando este weón? Que se fije en el camino ¿Cómo le dieron licencia? Gracias Lo gravity man No sé que weón era Tampoco me fijé Oh my god ¿Una persona? No Y la hemos atropellado La mata No lo sé Nos ha faltado poco Muy poco Bueno Los subtítulos tan grandes Me están tilteando a mí No lo sé Quiero sacar esos subtítulos Están muy grandes ¿Puedo hacerlo al tiro? Sí, sí puedo Pumbi Oh, está muy cerca Está buena Me tiltea también Todo este juego Me está tilteando Eh, ¿qué era? Subtítulos Demasiado grande el tamaño Medio Ya me la juego con medio Mejor Mejor A la que He jodido el coche Chucha ¿Cómo lo vamos a sacar aquí? Está todo mojado Quizá tenga Peor pinta de lo que es Ni cagando lo sacamos de acá Debería ver los daños Antes de volver a arrancarlo ¿Me pasas la caja de herramientas El maletero? Sí, sí, claro Sabía Mejor con los subtítulos más grandes Que son pesados, hermano Subtítulos más grandes Y subtítulos más chicos A mí me gustan más chicos A mí me gustan los subtítulos más chicas ¿A mí me puedo mover? Oh my god ¿Para dónde chucha voy? Pero hermano Estoy medio incómodo aquí Ah, ah Amigo, yo te ayudo Me perdí Ay, ay No está tan mal Mi madre me va a matar Es como una película de terror esto, po Weón Full predecible todo, ¿no? Saludos a todos los que vienen llegando, amigos Muchas gracias por estar acá Estamos jugando una película de terror La wea interactiva, ¿sí o no? Esperen, weón Acabo de ver algo Está el gato Está el gato Oye, tu madre Está el gato No, no, gato, no No, gato, no Vamos a dejar al gato ahí, weón Para las views ya El gato también está viendo la película conmigo Me atacó, sí, cuidado Qué weón ¿Por qué se acercó tanto? Ah, porque me fui a FK A ver qué tal el look Qué tal el look Interrupción, ¿sí o no? Para ver, puta no lo vi Ya me va a importar Cotillear Cotilleo El gato juliao lo peor es que se queda ahí Mirando Full creepy ¿Rechazado? De la universidad No lo aceptaron No lo aceptaron en la U Por penca Por trabajar en un basural Gracias De nada ¿Necesitas ayuda? Pues sí, alúmbrame un poco aquí Voy Bien, gracias Conviene que salgamos de aquí Imagínate acurrucada delante de una gran hoguera Cantando canciones de campamento Hostia, qué rico No creo que la gente se acurruque delante de las hogueras ¿Por qué no? Por no salir ardiendo Estamos en una película, bubón Usa la imaginación Por loca Cualquier lugar es mejor que este Coño Coño la madre Claramente vi a la señora ¿No está pasando pio la vieja? ¿Cómo no la vio? Yo la vi Todo el mundo la vio, loco ¿A dónde vas? Estaré por aquí Vi algo, vi algo, coño Vale Pero espera ahí, casi he acabado ¡Hostia puta, vi algo, tía! Desafiante o obediente Desafiante Que soy una perra independiente ¿Qué? Oye, tú no me mandas Soy una perra independiente No quiero que te vayas sola por ahí ¿Perdona? Qué mal ha sonado Ya, más te vale Kari, lo siento, necesito concentrarme un minuto, ¿vale? Está bien, sí Max está frustrado Creo que hay alguien allí abajo ¿El qué? Podría estar herido Iré a comprobarlo Ay, nos vamos a ir a meter Le debería de hecho caso Le debería de hecho caso Yo Él sabe si es el macho de la relación Pue hombre Siento a alguien a mi derecha Qué hueá Ah, me mojé los calzones ¿What? Se cortó ¿Y dónde, conche, tu madre viene a caer? Ah, listo Nos perdimos ¿Cómo nos vamos a perder tanto Si el auto estaba ahí recién, acá atrás? ¿A dónde, chucha, me caí? Amigo, Max Opa Carta de tarot encontrada Coleccionable Adentro Aquí hay un cuadrito Una vieja Una vieja tarotista ¿Qué haría una de estas mierdas aquí en la mitad del bosque? Por LOL ¿Qué es? Póster de Sacrum Harum Sacrum Scarum Póster de un espectáculo itinerante Parece que lleva aquí un tiempo olvidado en el bosque Eso del borde son restos de chamusquina Una chamusquina, gente Vamos acá Ya, vámonos A ver, no me interesa tanto Vamos, vámonos ¿Qué hay acá? ¿Aquí hay algo? ¿Aló? Amigo, Max Ayúdame No, no se puede hacer nada aquí No, no, vamos A esta web no hay mucho que descubrir en verdad Son como bien lineales, ¿o no? ¿Cómo no? Por acá Por el camino que el juego nos dio Izquierda o derecha Oh, my God Oh, my God Apruebo, rechazo Oh, my God No pasa nada En la izquierda no había salido Pista descubierta Paúl de escapismo Ok Me voy ¿Qué puedo hacer acá? Puedo observarlo Ok Nada, tío Me voy entonces, tío Vámonos para la derecha No me quedó otra opción, gente El comunismo no sirvió A ver, por acá no más ¡Ay, señora! Y esta web no se entera de nada Me da rabia ¿Dónde se juega a Zylas ahora? Los loleros ¿Lo juegan en mid? ¿O lo juegan en top? ¿O en jungla? ADC, me dice uno Me lo imaginé Gemidos el juego ¿Dónde estás? ¡Zylas! ¡Zylas! ¿Pero qué hueá fue eso? Llegó y mi hijo ¡Zylas! ¿Te fuiste reportado, Pete? ¿Te fuiste reportado, Pete? ¿Pero era para abajo? ¿Cómo se dice para abajo? Ah, ya Hay que seguir la lógica, ok Yo pensé que se quería colgar de la hueá Se sacó la chucha, hermano Era para abajo la hueá Ya estoy entendiendo Es que no tiene letra No sé si es para arriba o para abajo la hueá Salto Pumba Yo pensé que había que seguir las letras Ok Te sacaste la concha de tu madre, tonta Ah, no, hueón Se raptaron a Max Oye, este Max tiene una cara hueonao Dios mío Ah, coño Tío ¿Qué era eso? Al coche Ya, venga, ya No sé Vale Vale, tío, vale Vale, vale Esta hueona Gimió demasiado rato Muy cerca al micrófono, hueona Me está generando cosas extrañas Bastante extrañas Venga Venga Dijiste que lo habías comprobado Lo hice y todo funcionaba Cariño, sé que estás inquieta Pero tienes que calmarte No estoy inquieta, Max Estoy atacada Venga, seguro que era solo un animal No, era un animal Lo has visto Era una mujer Laura, no estás poniendo de tu parte Genial, vamos allá Todo bien, ¿ves? Sácanos de aquí, por favor Vale Ya, pues Max Avíspate Pues hueón, no ¿Cómo vayas a sacar la camioneta? Si está todo embarrado Lo intento Imposible No iba para ni un lado Yo le dije Le dije Aquí dentro Estamos a salvo Todo irá bien Conche tu madre ¿Este es un actor? Me suena Tu cara ¿Y por qué tiene sangre en el cuello? ¿Se fijaron? Pero flojo Fue poca cosa La verdad es que ni me duele No hay de qué preocuparse Estoy bien Estamos bien Un poco nerviosos Tiene sangre en el cuello Una hueá en HD Para el pico, ¿sí? Cacha el hueón titán Va a empujar el auto No, el policía Tiene sangre en el cuello ¿Evasiva? Si Pongamos un evasivo Para que se ponga Bueno Estábamos conduciendo Y como estaba tan oscuro Yo qué sé Debimos de pillar un bache O algo así Perdimos el control Y aquí estamos Y era La verdad es que Estas carreteras No están nada bien Camino elegido ¿Viste que tiene sangre en el cuello? Señor No me cree Fuck La cagué La cagué Se nos muere la rubia Se nos muere la rubia Se nos mueren los dos Se nos muere la rubia Grande la ha salvado Grande oficial Muchas gracias Nuestro país necesita más gente como usted ¿Qué quieren ustedes explicarme? ¿Qué demonios Están haciendo Paseando por aquí En plena noche? Explíqueme usted ¿Por qué tiene rajuños en el cuello? Vamos a ser amables Porque siento que Si nos pasamos de verga Weón Nos morimos aquí mismo Vamos al campamento Hackett's Quarry Somos los nuevos monitores Se han adelantado Claro Lo sabemos Pero Queríamos venir antes Y explorar Hemos llamado Para avisar Que veníamos Y para ser sinceros Exageré mi sentido De la orientación Y nos hemos perdido No podrán llegar A Hackett's Quarry Esta noche no Me ha mido su cara Me ha mido su cara El motel Harbinger Está cerca Y pueden pasar allí la noche ¿Vale? Creo que nos ceñiremos Al plan original Es que Nos espera el señor Hackett Lo hemos llamado No señora Van a ir ustedes Al motel Harbinger ¿Me ha entendido? Chucha Eh A ver Veamos Si nos ponemos insistentes A ver qué pasa Con todo el respeto ¿Por qué no podemos ir A Hackett's Quarry? Porque yo les he dicho Que vayan al motel Pero No entiendo Qué problema hay Señora Baje del coche No Comimos No ha hecho nada Comimos Señora Si es tan amable De salir del coche Le indicaré la ruta En ese mapa Que tiene ahí Ah ya Cuidado Vale No algo nos va a hacer Entre el coche De tu madre Chico Quédate en el coche Noo weón No hay ningún momento Falso weón Este weón Está todo Esquizofrénico Hermano Psicoseado weón Está todo nervioso Cualquier momento Cualquier momento Sacará pistola Y comimos Acá ¿Qué le pasa oficial? Que está tan nervioso A ver Si nosotros Ok Estamos aquí Ok El motel Harbinger Me miró Me miró Está aquí Qué huele ojo Me miró de reojo Este cochino Mientras se chupaba El labio Bueno No tengo ninguna duda De que en el motel Harbinger Os lo indicarán Por la mañana Vale Tenía cara de excitado El culiado Me quiere puro comer Este culiado Arranquemos Rusia arranca No se mueva No Inspección Inspección de cloacas Aquí mismo ¿Qué hace? Quédese Quieta No Conchito Marica Vamos ¿Me aparto o dejo? Lo voy a dejar Eso es Sí Así Así Oh Sí Oh Puede volver A su coche Qué culiado Weón Estaba todo excitado Gente Estaba todo caliente Yo me dejé Porque tenía miedo Motel Harbinger Sigan el camino Weón Nos va a ir a buscar Al motel Este concho Tomare Weón Que pasen Buena noche Este weón Nos va a ir a buscar Al motel Weón Va a llegar Con la luma Al aire Este weón Va a entrar A nuestra pieza Con la luma Colgando El concho Tomare Ya lo veo Ok Bueno Creo que De la que nos hemos salvado Tío Coña ¿Por qué se queda Sentado ahí? Seguido mirando Molesta Qué tipo tan raro Seamos pesados Gracias por tu Ayuda Y eso ¿A qué viene? A que estabas temblando Como una hoja Y podrías haberme ayudado Es que tú parecías gustarle más Bueno ya ¿Cómo? Funao Funao Me cae mal Este concho de tu madre Sé que lo voy a matar primero En fin Volvamos a ponernos en camino Si hay alguna ruta Donde este weón muera primero La tomo La acepto ¿Dónde está el motel? A ver Estamos aquí Y el motel aquí Vale Pero iremos Aquí ¿Qué hay ahí? Hackett's Quarry ¿Cómo has logrado? Bueno Le he hecho caer en mi trampa Muy hábil ¿No crees que deberíamos ir al motel Y hacerle caso? Ni en pedos tío Seguro que quiere seguir el consejo De un poli tan raro Que nos ha dicho En medio de este bosque tan chungo Que vayamos a un hotel tan chungo Qué chungo tío No Si suena mal Vámonos ¿Vale? Lo suponía Señora Te juro que si me hubiera llamado señora Una vez más Le habría metido la plata por el culo Pero yo tengo pinta de señora Si aún me quedan 20 años para serlo Caraculeado ¿Qué? Eh Eso es Discutible Cuidado A mí me van las señoras Venga Dejémoslo Ya este coche de sumar Es que puedo matarlo Un chungo culiao Cara de chungo Qué pedazo Maldito culiao Me cae mal Quiero matarlo Es su cara Me cae mal Campamento de verano Hackett Squarry Laura Esto es una puta broma Aquí no hay nadie Hemos venido hasta aquí para nada Max ¿Echamos un vistazo Antes de sacar conclusiones? ¿Hablaste con el señor Hackett O solo le dejaste un mensaje? ¿Y eso qué más da? Pues no lo sé Tú dirás Va a llegar el pago Hola Ya lo veo Va a llegar el pago No revisará el buzón de voz ¿Y cómo iba yo a saberlo? Además Claramente hay alguien aquí Puede O es un coche abandonado Y estamos perdiendo el tiempo No seas capullo Capullo No seas capullo Max Vamos Max No seas capullo Qué chungo capullo Coño Bueno Caminemos un poco A ver Vamos a ver Si por la ventana Se ve algo Este es buena La primera Siempre nos deja solos Yo soy una pobre mujer Con mucho miedo Esto está dentro de la casa ¿Es adentro de la casa? Oh my God Subió al auto el weón Se está yendo Me estáis dejando sola Conchetumare Me hubiera quedado con el Paco Oye bastardo culiao Ponde ahí ¿Qué estoy metido en el auto? Pajero conchetumare Bájate a ayudarme Weón Bájate a ayudar Me chuche Tumare Vamos a ver si hay alguien Boda el weón Desagradable Weón ¿Por qué estoy con alguien así? Weón Pues hay que realizar el auto ¿Qué es esto? No weón Si ya vinimos acá Weón No me voy sin investigar ¿Por qué conchetumare Este es auto estacionario No hay nadie? Car park Ahí estamos nosotros Lo que no te mata Te hace más fuerte Un lema culiao creepy Lo que no te mata Te hace más fuerte Excelente lema Para un campamento No weón Aquí está Este auto culiao Algo tiene que ir adentro del auto Nada No, no No hay nada dentro del auto Pate, tal vez por acá Solamente va a cachar Mira, ahí hay una luz Chupa el pico, pajero Te voy a matar a la primera que pueda ¿Cómo me dejáis sola? Estoy vulnerable Indefensa aquí, weón Ay, conchetumare Ay, conchetumare Hermano, ahí está Está amarrado ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Te encuentras bien? Bueno, era un weón en pelota Era el macaca Ahora vuelvo Voy ya por ayuda Bueno, era el macaca Oh my god Max, pajero culiao Bájate el auto Ayúdame Max, ven aquí ¿Qué pasa? Hay alguien en el búnker Creo que está atrapado ¿Atrapado? ¿Es el señor jaque? No, no lo sé Trae herramientas Para romper el candado Apúrate, capullo Chumo Te vamos a sacar de ahí Ay, no ¿Qué es eso? ¿Has dicho herramientas? ¿Por qué no has traído? ¡Qué tonto! ¿Qué es tonto? ¿Hay alguien ahí? No veo a nadie ¿Qué? No, mira Que sí, que miro A ver Pongo que trae un martillo Todo el mundo sabe Que en estos juegos Los martillos son inútiles Antes había alguien ahí Vale Vale, pues ¿Qué voy a hacer con la llave Allen? Esta Martillo ¿Segura? Harás mucho ruido Eh... No Pero hay alguien ahí Vamos con el martillo Bon De algo va a funcionar De algo va a funcionar esto Eso 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 Eso, coño Mucho, mucho ruido ¿Te ayudo? Sí Gracias Una por lo menos Por Funcionó Funcionó Por mi pana Ya Estaba gimiendo Esta weona ¿Viste posesión infernal? ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Eres real? Qué miedo, gente Cuidado Cuidado Mira el guano Y se sienta Por mano Es muy nefasto Ian Ok Vamos a recoger Esa weona Yo full valiente Tengo mis ovarios Bien puestos Hay Nash ahí Collar ensangrentado Ian ¿Es un perro? El hueón se estaba comiendo al perro ¿Y por qué no viene el hueón? Oye, weón Acompáñame Concha tu mare Oye, ¿podría ser una zarigüella? No, allí Había alguien Te lo juro No, a este weón Yo lo mato a los primeros Sin vergüenza Llevamos una mala noche Vale Vámonos al motel Y volveremos mañana Por la mañana Para comprobar Que todo esté bien Mira, seguro Que estás agotada Yo lo estoy Hay alguien atrás Creo que imaginamos Max ¿Qué hueá? ¿Pero qué era eso? Max ¡Sangre! ¡Sangre! Comiste Perkin Todavía no muere gente Pero quiero que lo desmembren Ayudar a Max Ayudémoslo 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 No puede morir así Así de rápido Sufrió muy poco, weón Sufrió demasiado poco No, weón Sufrió muy poco Me lo llevo Lo voy a salvar Para matarlo después Hermano Sufrió demasiado poco Sufrió demasiado poco No puede morir así ¿Pero qué hueá lo tiró? ¿Pero qué hueá lo tiró? El Paco Seguí Listo Ahora sí comió F Esto tiene pinta De ser el puto motel Harbinger Se le da un ojo al caballero Y comió Max concha tu madre Me importa tres kilos de pija Una huella rara así, Julio Me gusta Ojo Que no mató a la Laura Mató al Max Sí o sí Pero la Laura De Quarry Final ¿Vas de ending o no? Se murió el weón Por mí está bien En otras palabras I love you Se acabó Se acabó Por esto me gasté 40 lucas Eso me salió el juego ¿Sabes bien? Te doy la bienvenida A mi espectáculo Es la vieja que lee tarot Somos amigos ¿Verdad? Eh, sí Te he esperado Ya lo creo Sí Así que espero que el tiempo junto sea instructivo Bueno No te preocupes Voy a ayudarte Soy como tu guía hacia lo desconocido Es emocionante, sí Y aterrador Pero Si eres valiente Si dejas que te ayude Se vea el ojo también Vuelvo a hacerlo Ya, pues ayúdeme señora Si tú me ayudas Ya yo te ayudo El tonto Has hallado esta carta Sí, la hallé yo El loco El loco, perdón Me pregunto quién es Reconocemos a los locos ¿No es así? ¿Inocencia y libertad? ¿O imprudencia y temeridad? Espontaneidad Espontaneidad Ya Actuar sin pensar Tiene siempre sus consecuencias Me está diciendo tonto Piensa Piensa Y no te quemes Yo quería matar al hueón Lo logré 10 de 10 Puedo enseñarte más Si es lo que quieres Eh, ver más Esto es lo que puede pasar Un posible futuro Aún por descubrir Confío en la viejarda Mira, mira Confío Elijo creer Mira, mira, mira Si cae Concha de tu madre Hay secretos ahí fuera ¿Sabes? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se arranca? Mentiras Varios caminos A los que puedo arrojar luz Si me dejas Anda, permítemelo Y recuerda Lo que no te mata Te hace más fuerte Bueno ¿Qué se hace ahí cuando el auto Se está extendiendo el motor Concha de tu madre Le tiras ahí una sábana ¿Quién va a andar con sábana Dentro del auto? Arrancáis nomás Y esperáis a que explote Si le echáis agua Es peor o no Procedemos a echarle más benzina Capítulo 1 Hackett Squarry Por siempre Echamos arena Ya Hackett Squarry Shomercam Adiós Entrada al campamento De verano Hackett Squarry Sí Hackett Squarry Por siempre Ella está Virola ¿O no? La de corazón Es que se rompe En el último día De campamento Es un rompecalipsis Rompecalipsis Ya Cínico Ya bueno Solo son Críos Lo superarán Sí Como tú Lo de Enma Opa Hay drama Y tu cara triste No es por eso Yo no tengo la Joder Sabes Pasamos la última noche juntos Y muy bien Ah sí También que no volverás a ver A tu osita amorosa especial Esta está celosa Cuidado Por favor Las paredes son de papel Y mierda de rata Vale Lo pillo La asiática quiere Con este hueón Paga ya Hola Enma Quiere con el scumbag Ah listo Se comió a la wife Atento Bueno esto es ¿Tú has oído hablar De la percepción espacial? Nah eso es para bichos raros Anda Coge las últimas bolsas Sí jefa Dale recuerdos a Enma Eres una mala persona Por supuesto Está toda celosa Está toda celosa Ay yo Y soy yo el buen del gorro Puta la wea 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 Pikachu Me falta el gordo ¿Dónde está el gordo Pecoso? Este hueón no está Haciendo nada También Voy a ver Dónde está mi bolola Voy a ver a mi bolola Voy a ver a mi bolola Mi amor Emma tío Coña Cogemos No me jodas Hola ¿Eh? ¿Ayudáis con las bolsas o qué? Yo Justo ahora Estaba arreglando La puerta Es que Dilan 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 Por favor Debo coger las que quedan dentro Dilan Por favor ¿Qué están haciendo esos dos? Estupendo Gracias Rompe la wea Por hermano No eres macho alfa ¿La han bloqueado? ¿De verdad? ¿Y por qué me cerraron la puerta? Los hueones raros Hackett Square Summer Camp Ya Listo Descubrí la placa Wow Una buena pista ¿Y ahora qué wea hago Si no me dejaron entrar Los tontos weones? Por la ventana me meto Mira la wea Que tuve que hacer Por puro que quieren tener sexo Consiguen su motel Mierda Destreza Parkour Miedo Odio el miedo Oh Salí con iguazo Gente No Vamos a ir por la puerta No En esta wea no hay que investigar mucho Supongo Más lineal que otra mierda ¿No? ¿A dónde se metieron Este par de coliguazos? Bueno ¿Sale abrir la puerta? ¿Era esta? No, no era esta la puerta No sé para dónde chucha hay que ir Así que voy a ir a abrir la puerta ¿Por qué tienen así Las escaleras? ¿Quién ordena así? Aquí hay dos bolsos Para dentro Mira yo cargando el auto Y los otros dos weones Troleándolas Comiéndose Sí weón ¿Por qué están barricando Las escaleras weón? ¿Por qué? Bueno Hola guapa Genial Tú solo Sí Pues acostúmbrate Pero bueno Eres muy mala Pero soy honesta Ah Ala Ya estamos No me cuentas Todo lo que te ha pasado ¿Verdad? No sé por qué Estoy tratando Eso perdón weón Quiero ser defensivo O quiero ser juguetón No está mi polola Así que no me está viendo Juguetón Ah Así que ahora soy yo El que no lo cuenta todo Vale Voy a picar Porque voy a disfrutar Juguetón Perdona Mi gran rima Me ha distraído ¿De qué hablábamos? Ah no No Tú me estabas contando a mí Lo mucho Que te molaba Ryan Hablábamos de Ryan El instructor de vela Con esa melancolía Solitaria Tan sexy Que no me va Sexual aquí Cuidado Cuidado ¿Travieso o presumido? ¿Travieso? A ver Sexy Lo mejor del campamento Sí Claro Las chicas de la cabaña 7 Hicieron una lista El segundo día Está Ryan Luego yo Luego Dylan Enma Abby Vale Nick Luego el señor H Y... Dime que ya estás acabando Por favor Sí Ya está Están todos Hay tensión aquí Entonces te ha dejado de verdad Yo no A ver Ella dijo Que cómo íbamos a hacerlo funcionar Estando en sitios distintos Bla 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 Y lo que yo dije Es que En fin Aunque fuera a distancia Bla 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 ¿De cuánto se comen? Y ella me dijo Jacob Con su miradita Sí La de no insistas Madre mía Está clarísimo Que te tiene bien pillado Entre los dedos Pero cómo lo ha hecho Eh... Derrotado Al derrotado Vale, vale Quizás A ver si me resulta Con esta por último Quizás ejerza sobre mí Si con la otra ya no hay caso Un superpoder Pero también te digo Que igual Me gusta Ah, no Era la otra Sí Negación total Era la otra La cagué Espera Era la otra De repente Esto se está llenando De un intenso olor a envidia La cagué Lo que oyes Era la otra Supongo que algunas chicas No tienen lo que hay que tener Para estar con el alfa El alfa, ¿viste? Somos el alfa, gente Soy el alfa El omega Seguro Disfruta el momento Alentador Seguro No sé por qué No lo intentaste con Ryan Debiste aprovecharlo La estoy cagando Cae más, weón Tampoco puedes esperar A que llame a tu puerta Tienes que provocarlo Ahora estoy incentivando A que se coma el otro Pura, ese weón En fin No te echaré de menos A ver ¿Estamos seguros De que llegaremos Con esta cosa? Pues no sé Más nos vale Una noche más A la intemperie Y moriré Oye Lo que no te mata Te hace más fuerte Bueno No te he matado Aún Y sigues dando pena ¡Eh, cállate! A ver Voy a decir algo En plan hipótesis Si yo fuera un completo gilipollas Y quisiera romper la furgoneta Para quedarnos aquí Otra noche ¿Exactamente qué debería hacer? Pues deberías romper El conducto del combustible Algo así O arrancar el brazo del rotor Y sí Con eso haría el capullo Bueno Ya que con la chila No pasa nada Vamos a ir a buscar a la bolola Pues es como un brazo Que rota Total por ahí Ya le hicimos Estoy con el pequeño domo negro Con los plomos que salen Jake Supongo que sabrás Que aunque tuviéramos Que quedarnos aquí Otra noche Con Emma No cambiaría nada La chica Se ha decidido Sí Claro Ya veremos Ya veremos Ya la cagué con la silla Ya cagamos Nine chance de dar la vuelta Romper el Ay no me acuerdo Qué dijo ¿Cuál era? Izquierda o derecha ¿Era romper el conducto? ¿O robar el brazo? Si rompo el del combustible Se incendia esta güey Y la señora me mostró Que si se incendiaba Estábamos bien ¿O no? Rompamos el combustible Esto parece importante La vieja me mostró El camino donde Todo se incendiaba Así que Vamos a seguir La lógica de la señora Que me dijo Que era el camino bueno El camino donde Vuelvo a tener sexo con Emma Que no tío Por favor No no Nick No Que soy pelotudo Venga ya tío Lo siento mucho Jacob Vaya Tal vez Deberías haberlo puesto En modo avión Tenía las manos puestas En cualquier lado Mierda ¿Qué pasa tío? Cierra el pico Sí, claro Perdona, perdona Mi madre me va a matar Menos mal que somos el alfa No están haciendo bullying Hermano Que alfa que somos Yo te pagaré el arreglo Está muerto Ese güey se parece Al Huey De The Boys ¿O no? Tira un aire Nada O no hay cobertura O la gente se ha olvidado De mí Da igual Puedo estar otro día Sin móvil Un día No estamos tan lejos Se parece que el Huey De The Boys El güey ¿Dónde están los otros? ¿Por qué debería saberlo? Tú lo sabes casi todo ¿Dónde está Emma? Oye No sé cómo contestar a eso Pues de inicio Oye, sí, enana Mejor cuesta que enana Sí, ya Sigue soñando Ya, al final nos incendió Napo Me cagaron No, pero había un caballero En la visión Caballero Caballero En el campamento Hackett Quarry Abigail ¿Y esta quién es? Esta está enamorada ¿De quién? Puro romance en esta güey Esta huella Esta huella parece Teleserie Esta es la rara del grupo ¿Qué pasa, fiestera? Confirma Por fin Hemos abandonado El nido Ahí está la polola Choco a esos cinco Clap Vale Vale Y vas a recuperar el móvil Cojamos las maletas Y huyamos de este estercolero Lleno de mosquitos Ya, pues La puerta está cerrada Siento que tiene Los ojos medio osturnios No me jodas Sí Bueno Está claro Lo que hay que pedir La llave Forjar nuestro destino Y con eso me refiero a No sé si la estaba Dibujando a ella No se parece mucho al dibujo Creo que sí Colarse Es más entretenido Está bien Adelante Espero que no la liemos No decimos nada Y ya está ¿Es la hija de Modern Family? El señor Hackett se enterará ¿En serio? ¿Y qué? Creerá que ha sido un oso Ay, sí Sí, tiene un aire ¿Has visto osos por aquí? La cabra chica sabioza No me acuerdo ¿Cómo se llama? Es verdad Vale Vamos allá A la de tres Uno No tiene los lentes Pues claramente Tres Camino elegido Contempla el poder De pensar en positivo Oye, pero la estaba dibujando a ella ¿Por qué te la asimpea? Seguro que creerán Que ha sido un oso Oh, por Dios Relájate No nos hemos cargado a nadie Gané puntos Gané puntos con la Con la waifu Bueno, en fin Echemos un último vistazo Para comprobar Que no nos dejemos nada Adelante Dale, Emma En una de esas En una de esas Yo creo que nos terminamos Comiendo la Emma Sí o sí O con esta O con el macho alfo ¿No? Yo creo que sale Sexo Juguemos a un juego ¿Qué es eso? Conchetumare Guardemos Te llevaré con Easy Ya Buenas diferencias de edad Sí La Ariel Winter Tiene como 23 Y Brenda Song Tiene 34 Brenda Song Es la asiática Bueno, da lo mismo En verdad Si aquí en el juego No se te notan Las arrugas tampoco Lo único que haría Que así es actuar Nomás, ¿no? Puedes tener 64 años Y aquí en el juego Te transforman En una niñita de 15 Es increíble Que vaya a echar de menos Todos estos muelles Niñita de 15 Bueno, yo Si me transformaran En un juego Podría volver a A mis Dulces 20 años Que rico Mis dulces 20 años Mi pick Mi pick de rendimiento Mira que ahora A los 30 Estamos en baja Ya, chat No hay chance Estaba en mi mejor momento A los 20 Y ahora Descenso Declive Lo único que quiero Es meterme en la realidad virtual Para volver a tener 20 de nuevo Estaba en mi prime Pues gente Ya no Ya comí Comí tanto Que me puse gordo Opa Sale a jugar Opa ¿Hubo pick? Tuve pick Hubo Ya no Espero que no lo haya visto Jacob Hay definición Fue el mejor error De mi vida Confirmo ¿Qué era esa weá? ¿Qué es eso? ¿Este Dylan? ¿Qué era? Drogas Espérate Mostrar Jacob Más Emma Forever Summer Mira los culiados Y ojo Que te echaron El Ever Solamente por el verano Ahora Puta la weá Yo sé quién hizo eso Weón Fue el macho alfa Weón Está siendo muy patético Amigo Demasiado patético Si no se avispa Mi macho alfa Me la llevo Se la llevo A esta pelirroja Se la llevo A la pelirroja Poste de señales Ok Espérate Pero en las primeras dos Sí La otra no ¿Dónde chucha Estoy yendo? Ah Me está esperando Mi amor Voy A las primeras dos Si estuve Si estuve Y yo Las primeras dos Indecisa Entusiasta Igual no investigué mucho ¿Investiguemos esa casa? ¿Qué dicen? ¿Investigamos un poco? ¿O ya no me puedo devolver? ¿Ya fue? Bueno ya fue No todavía no Vamos a investigar Aún no Voy a investigar Vamos a ver Estoy seguro que en esa casa Hay algo Hay algo Hay algo Déjame Déjame ver Déjame ver Déjame investigar Déjame investigar Espérame mi amor Volveré A esta casa Es sospechosa Revisa todo Me dicen Puta Es que yo Puta Cuando me pongo a revisar todo Me demoro Más o menos Tres mil años Aprox Los gameplays Me salen de cuatro horas Oye En mi video Se ve como con unos cortes Espérate Déjame ver No Creo que no No Creo que fue imaginación mía Ya No puedo entrar Me devolví Para que no me dejaran Entrar Oh Está bonita la piscina Qué rico Qué me falta Investigar entonces Alguna cabaña Vamos a dar una vuelta Si las primeras dos casas No las puedo abrir Me voy a la mierda No las voy a poder abrir Este No hay nada No hay pista Vamos a dar una vuelta Así como random A ver si se ilumina Alguna puerta Room 03 Cerrada Ok Room 02 Cerrado Ok Room 01 Ok Cerrado Aquí tiene pinta Que hay algo Aquí no estoy Las otras weas Se ven bien cerradas Así que tipo Aquí hay un cuervo Aquí pasa algo Si o si Son los cuervos De la vieja Qué raro No despertar Con los anuncios Mañaneros De Dylan El Dylan Que había Ah el cuervo Como si no me hubiera dado cuenta No me voy a repetir lo mismo Ya no El chonchón El tuetuebo Hay que tirarle sal Dicen Ok Y aquí detrás de la casa Hay algo 100% 100% Hay algo detrás de la casa Yo no jugaba Detroit Becon Human En algún momento Me acuerdo que les dije Que quería jugarlo Pero ya como que lo jugó el Jaime ¿Para qué lo vamos a jugar? Igual siento que Es un buen juego ese Entretenido Este juego se parece un poco Tal vez Tal vez Aquí hay otra cosa A Dylan no le gustará saber Que los niños Van a bajar El Blue Nees Se viene el Blue Nees Oh no Ya pero no había ni una weá Literalmente la peor investigada Weá mala Se supone que si me acerco a algo Se ilumina nomás Pues no No tengo que meterme tan al fondo Ya listo Ya Redicé todo Nos vamos Espérate Aquí atrás de la piscina No vi ¿No puedo pasar para allá? Ojo culiao Ya Vámonos Pimba Pimba Pumbam Ya me voy con mi Prometida Bueno Me voy con mi amor Me voy No hay nada muy interesante Que digamos Let's go Beyond Two Souls Ah ese juego es re viejo Por fin Se ve interesante Igual Este juego igual Son entretenidos Como cuando jugamos a la Hora de soltarse Y de este sitio A este juego De decisiones Donde retrosigue el tiempo ¿Cómo se llama? Se me olvidó Bueno Fue buen gameplay Ese que nos pegamos Bueno El de las lesbianas El live es strange ese Era bueno Eso me gustó Ser Lo mismo Pero exagerando Deberías intentarlo Quien sabe A quien podrías impresionar No Y ya es tarde ¿Para qué? ¿Tú y Nick? Nunca los sabrás Si no te avanzas Sí, claro Guiño, guiño Yo y Nick Sí, sí Guapa No, weón ¿Por qué aprieto todo mal? Perdón Soy un idiota Voy a hablar hipotéticamente Si decido exhibirme ahí fuera ¿Qué pasa si resulta un fiasco Como te pasó con Jacob? En realidad Es muy dulce Ok ¿Y lo dejaste? Amor de verano Ahora hay que volver al mundo real Y él lo sabe Hay chance Sí, claro Sí, claro Según el daveli roja Pero Eso nosotros Tú y Nick Podría ser distinto Ay, dale Con yo y Nick Ve a por él Tengo su correo electrónico Venía en los paquetes del primer día Date cuenta, amiga ¿Correo? ¿Eres una abuela? ¿Qué tiene de malo? Te voy a echar de menos No No sé yo Ella se ve muy heterosexual ¿Por qué? Venga, vuelta turística Nuestra última vuelta al campamento Sé demasiado heterosexual No creo que nos dé la pasa nunca Ruta escénica Ya, vamos a dar una vuelta Ah, claro ¿Qué celebramos? Dos meses Sin tecnología Me ha gustado estar desconectada Ah, a mí no Mis fieles me necesitan Sarcástica Alentadora Vamos a ser bien simp A ver qué pasa siendo simp simp A cagar ¿Sabes? Yo te creo A ver ¿Eso ha sido un cumplido? Oye No hay ninguna duda De que tienes magnetismo Me suscribiría Más te vale Cuando llegues a casa Te suscribes Compartes y le das a me gusta Santa Trinidad La campanita ¿Ah? Oh no Me adoras Sí Opa Cuidado Entre broma y broma Mi paraíso ¿La hoguera? La isla La isla La isla La isla Un lugar recóndito Eso Eso es humo Oh my God Oh my God Seguimos a alguien Parece que está controlado Será el señor H Quemando trastos Antes de cerrar el campamento Ya Y ahora que lo dices Deberíamos Ya sabes En fin Volver Claro No quieres que Nick Se vaya sin ti Seguro que todos Nos estarán esperando Nos esperan Date cuenta Nick El resto Todos Lo que yo decía Sí Estaba más tisa que la chucha la mona ¿Quién era? ¿Quién era? Uh weón Uh weón ¿Quién está? Uh ¿Quién es? Opa Oh my God What the fuck ¿Quién era? El señor H Estaba desnudo Con la tula en la mano Mirando para afuera Dylan Entrada del campamento de verano A Hackett's Party No te preocupes Jacob Tengo un bidón lleno de gasolina No me jodas Oh idiota Es que nadie tiene un cargador De todos modos tampoco hay señal Y este sitio apesta de cojones ¿Tus cojones apestan? ¿Qué? ¿No? Sí, no me bañé No pasa nada Le pediré al señor H Que me dé un poco antes de irnos Qué asco Que me dé un poco Listo, todo el grupo junto Hola Nick Hola, ¿dónde estabais? Te gustaría saberlo Ignórala, por favor Opa Vámonos Opa Solo hay que meter estas maletas Mira, la verdad es que la asiática es bastante irritante Yo puedo ocuparme de mi bolsa Gracias ¿Qué? ¿Seguro? Porque la verdad no me cuesta nada Ella puede ocuparse de su bolsa Gracias Por eso soy el macho alfa Yo Las dos podemos ocuparnos de nuestro equipaje Gracias Empoderadas Pues si soy el macho alfa Yo, yo, yo Yo, yo, yo Macho alfa Empujón Ya Oh, Abby ¿Necesitas? Sí Puedo Gracias Extraño ¿O qué? No sé si está incómoda Está nerviosa Emocionada Porque luego la pescó ¿Alguien ha visto a Ryan? Extraño Andará por ahí ocupado siendo siniestro Raro Misterioso Y seductor Estoy aquí ¿Qué hacías allá abajo? ¿Una fiesta solitaria? La verdad Es que estaba escuchando un podcast Ah, listo Oh Un podcast es guay ¿De qué va? Protector Métete en tus asuntos Simpático ¿Es sobre mí? Creo que si nos ponemos protectores Puede que pase algo ahí Puede que O nos ponemos coqueto Simp ¿Qué dicen? Simp O coqueto Protector Es que no sé No sé que ¿Cómo será protector? Simpático Es como coqueto ¿No? Simpático Ya vamos con el simp ¿De qué trata? Vamos a terminar todos haciendo el sexo aquí ¿Crees que estaba escuchando un podcast Sobre ti? En la cara de este huevo ¿Alguien de aquí iría sobre mí? Claro Si existiera un podcast llamado ¿Cómo parecer un culo? ¿Cómo parecer un poto? Puede ser tan infantil ¿Cómo parecer un poto? Al menos yo no parezco un culo Yo no parezco un culo Es un Podcast sobre lo paranormal Curiosamente el episodio hablaba de algo de este lugar La bruja de Hackett's Quarry ¿La qué? ¿De dónde dices? ¿Qué bruja de Hackett's Quarry? Oh my god ¿No conoces a la bruja de Hackett's Quarry? ¿Lo preguntaría si supiera quién es? Háblale de la bruja de Hackett's Quarry No creo que le interese la historia de la bruja de Hackett's Quarry ¿Dejamos de repetir esto de la bruja de Hackett's Quarry? Bueno, ¿queréis saber quién es la bruja de Hackett's Quarry? ¿Qué pasa si supongamos? En su hijo O matarte O algo Yo que sé Vamos a matarte Pues eso La bruja de Hackett's Quarry Te lo has inventado Todo está aquí En el podcast Es real Está en un podcast Buena historia chaval Es real Está en un podcast Defensivo Mejor que la tuya No hay eso Full simp Tendrás que haber visto A los críos Oh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Defensivo Es como Ponernos en el alfa Con él Comprensivo No es prestarle ropa ¿Qué dicen gente? ¿Defensivo? ¿O comprensivo? 100% le tiene ganas Me están dando Todas las opciones Para comerme ese hueón Yo diría Dale nomás Caraculito Defensivo ¿Sí? ¿Tienes una mejor? Oye No estaba Siendo sarcástico No la he contado Muy bien No, no De verdad Es solo que no ha Sonado bien Ok Cuidado con estas cosas La historia es cierta Venga ya Hay una mierda Volví todo el ambiente En un agua muy incómoda ¿Todavía seguís por aquí? Sí, pero ¡Señor H, tío! ¡Señor H! Pues venga Que se muevan esos culos Oye, que tienen Los cachetes hinchados Aquí el idioma Le sacaron una muela Cállate Si alguien no perdiera el tiempo Intentando impresionar A las damas Con sus cuentos de fantasmas Es culpa tuya ¿Cuentos de fantasmas? La bruja de Hackett's Quarry Tiene papera Aún tiene la llave De la furgoneta Le sacaron las muelas Del juicio El cayeron Pues claro que sí ¡Clarate! De verdad En una de estas Voy a perder la cabeza Me vuelvo al despacho Échame una mano, Ryan Vale Eh, señor H ¿Qué pasa, DJ Dylan? ¿Existe alguna posibilidad De cargar el móvil? Quiero escuchar música No puedo Listo, gracias Mono guleado Me molesto A ver cómo reacciona el viejo Venga ya, tío Eso es súper Eh, tío Debes saber que soy De lo menos carca Que hay en el mundo Carca, qué chucha es carca Es para oír música Durante el viaje Yo... Bueno, ya está bien Cinco minutos Solo necesito cinco minutos Tío Tío Ha dicho que no, Dylan Sí, ya lo sé Pero es que... Chucha, perdimos puntos Vale Perdimos puntos Con el... Con el... Detectí de Pikachu Carca, po' Qué carca, conchito Esto... Chris, me alegra Tener un momento Para hablar contigo Oh... Ay, Dios No me irás a despedir No, no Solo... Solo... Es... Lo de todo aquello Con... Un momento, colega Tengo que coger esto ¿Eh? Sí Vale Perdón Hola Mmm, tres ¿De qué está...? Escuchar el podcast Cotillar Cotillar No, quiero escuchar el podcast ¿Qué? No, debería Se estará manteniendo Al margen Por cierto Cuanto más me tengas aquí Al teléfono Más tiempo Tardaré en echar A esos críos Ok Algo están ocultando, gente Eh, por supuesto Algo ocultan, conchetumare Date cuenta Que va para allá, weón Haz como que nos estáis escuchando Perdona No estaba... Escuchando Solo estaba... Esperando Es que he oído Digo, no he oído Lo que estabais Estaba escuchando Y no fue capaz de escuchar Venga, siento haberte sacado así Qué weón ¿Quieres que te ayude A buscar las llaves? Eh, no Final del verano Mucho lío Ya sabes En fin ¿Qué me preguntabas? Ah, sí, sí Era lo de la escuela de animación Lo que debería hacer Claro Ni lo está pescando Ni lo está pescando Ni lo está pescando Qué weón Qué weón Con los ojos De este juego, weón En todos los ojos Más chicos Uno más chico que el otro Ah, frustrado A ver Esto es Importante para mí ¿Sabes qué me importa a mí, Ryan? Hacer que vaya bien El campamento de verano Aún estoy cubriendo Las pérdidas Del año pasado Eh Los niños aterrados Son malos Para el negocio No te imaginas La de padres Escandalizados Que me llaman Pesadillas Se chupan el dedo Mojan la cama Piénsalo bien La próxima vez Que te pongas a contar La historia de La bruja de Hackerbrick La bruja de Hackett Quarry Tú Piénsalo La próxima vez Usa ese cerebro tuyo Arrepentido Indiferente No sé Como que me cae mal Este sapo culiado No Quiero serle desafiante Indiferente Pero era divertida Me la contó un niño raro El mes pasado Oye Aquí no hay nadie raro En Hackett's Quarry Cada uno Mola a su manera Los monitores Tenéis la responsabilidad De que los niños Sean felices De que estén a salvo Así que para Sí Claro O sea Nosotros Nosotros De verdad Chris Dime ¿Qué ocurre? Quiero que salgáis Tranquilos Antes de que se ponga El sol Antes de Doge Curioso Comprensivo ¿Por qué? ¿Por qué? Está oscureciendo Ryan Y no es seguro Conducir de noche Estoy siendo besado Y la seguridad Es imprescindible Para poder pasarlo Bien Estoy siendo catete Dame un minuto Ya ¿Por qué tiene el ojo Tan chico? ¿Te puedes despedir Por mí de Caleb y Kaylee? Se han esfumado Los verás El año que viene Caleb Trabaja en el desguace El resto del año Y Kaylee Aún está decidiendo Que quiere Tiene la vida Por delante Van y vienen Cuando quieren Como bueno Cualquiera Porque soy curioso Indecente Nos podrían haber ayudado Nos habría venido Muy bien ¿Por qué se le va el ojo a este? Parece que os habéis apañado bien Les diré que te apenó No volver a despedirte Abrí la furgoneta Me guardé las llaves Vine a la oficina Oh, qué triste eso De la señora de De 21 días Igual triste De esperarse Igual Estar viviendo En la basura Cuático Este es más Esto es más película Que juego En todo caso Como que uno Tiene que tomar decisiones Pero es más película Que juego Así como mucho gameplay No hay Con prueba Que estén todos listos Y esta vez De verdad Oye ¿Por qué te han devuelto El móvil Antes que a nosotros? Porque yo no lo di Debiste apagarlo Antes de entregarlo Dylan Hay trucos Novato Hueón Intento no vivir En el pasado Tío Vale Porque ya es hora De ponernos en marcha Y de seguir Con nuestras vidas Vamos allá Ahora se incendia Esta mierda ¿Pero qué pasa? Ah Joder No lo sé Creo que le pasa Algo al motor Señor H Ya lo veo Señor H Sí, tío Está Capuca Ayúdeme Señor H Déjame a mí Señor H Te digo que está rota Bueno Quizás lo estás haciendo mal Quizás lo estás haciendo mal Pero qué coño Basta Dejadlo de una vez Joder Venga Tranqui Ojo A ver quién es más Alfa Te ha medio alterado Este viejo Buleado Oh Oh my god Todos atrás Ya, ya, ya Esto es lo que nos dijo La vieja rada Ojo Juego Espera Espera, espera Juego Juego punto Gif Oh my god La charagua La cagaste No No, no Joder Yo solo quería No, no, no No seas estúpido De echar agua Explota todo Vale Y el extintor No bien Tampoco es tan grave Pasaremos Una noche más aquí No No Tú Calla Déjame pensar Este güero alterado Quiere puro se vaya Yo quiero el que oculta Este güedón Gracias Nelchon Nelchon Por el prime Nelchon Vale Un machito Pegándole a las cosas ¿Cómo? Tienes razón Sí ¿Qué? Tienes razón ¿Algo oculta en este güedón? Oye Ryan Ven un momento ¿Qué pasa? Asegúrate de que todos os quedáis por la noche dentro del edificio principal Cierra con llave Y que nadie entre ni salga Nadie ¿Está claro? Muy bien Bueno Volveré mañana a primera hora Y nos pondremos en camino Tienes que hacer que todos se queden dentro ¿Prometes que lo harás? ¿Qué voy a hacer? Agua Que luego se está yendo a la chucha No se puede quedar con ello O Inseguro Vamos Espera Hay que quedarse dentro hasta mañana ¿Por qué? ¿A dónde vas? Eso, eso Ryan Tienes que confiar en mí Como yo confío en ti ¿Lo vas a hacer? Yo no confío en este caballero Yo en usted no confío ni pija Cierra con llave Y por Dios ¡Haced menos ruido! Este güedón hablaba por teléfono Porque alguien se había escapado ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y lo estaban buscando ¿Será el güedón que tenían encerrado abajo? ¿De qué iba eso? Ha dicho que nos quedemos dentro Que no nos iremos hasta mañana ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Yo no estoy tan contento por WTF Pues Pues vamos dentro lo que ha dicho Podemos ir dentro Hasta mañana Sí O O Podríamos hacer otra cosa Listo Todos muertos conchetumare Insistente ¿De qué estás hablando? Oh Let's party Y ya ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estás diciendo? Yo quiero saber Sin el señor Hackett Sin niños gritando Vamos a tomar Solo un grupo de adultos listos Para volverse locos Y sacar su lado animal Y Julia Oh Joder Sí Y el alfa ahí F Y S ¿Por qué no? ¿Qué dijo? Mira Parece que los planetas Se han alineado No me fue muy bien En pasos palabras Vale, vale, vale Un último fiestón Fiestón épico Tío Coño Ya nos vamos a curar Todo aquí sale orgía ¡Oh, tío! Orgía en Hackers Quarry, tío Claro que sí, me apunto Nick Tú también Sí, vale ¡Sexo, sexo! Por supuesto, eres mi campeón ¿Qué, Lin? ¿La fiesta me necesita? Sí, vale ¿En? ¿Y tú qué? Me apunto Tiene el medio zico Esta huevona Parecía que el señor Hackett Insistía en que nos quedásemos dentro Solo intentaba meternos miedos ¿Sabéis? Como Ryan y sus historias de miedo ¿Por qué querría meternos miedo? La cara, güey Comprensivo Estaba preocupado por nosotros Parecía asustado Parecía asustado No creo que quisiera meternos miedo, Jacob Creo que hay algo que de verdad le asusta Santo cielo Chris estaba muy serio cuando lo dijo Solo di que tú también, tío Venga la última noche Tío, no se va a enterar Yo prometí que No, 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 tío Tranquilo Lo pillamos Sabemos que No quieres defraudar a papá ¿Papá? ¿Cómo? A alguien le tiene que importar Que sí, tío Ya vamos Desdeñoso Desdeñoso Es que a mí me da lo mismo Como quieras A mí me da lo mismo No pasará nada, colega Hazme caso Será De tranquis De tranquis Ok Ok, sí A ver Prestad atención Grupito Comité festivo En marcha Escuchad Lo primero de todo Va a quedar la caga We Vosotros ida por la leña Emma y yo Nos van a morir Todos A la tienda Música Motivacional Para la fiesta Sí Música Culia Música Ok, weón Un sniper Están campeando En la torre Weón Camperos culiados Ahí están carreteando Ahí Yo pensé que no sea Una fogatita Alguna wea Así Me imaginé Y este coche Tu madre Quién es Pero qué onda Y este coche Quiere Qué hace Ok WTF Y este coche No entiendo Qué están tratando De hacer Ahí Sí Puta que le recostó No Qué van a hacer Estos huevos Estos huevos Nos van a masacrar Conchetumare Se viene la masacre Hunting season Juan Pero qué chucha Pero qué mierda Salió la hora De la casa Eso Yo sabía Su fogatita Su chelita Ah no Qué es esto Estamos en la casa De la tarotita Esperaba Que volvieras A verme Seguí tu consejo Y dice que se quemara el auto Veamos Qué has encontrado Mira dónde me llevaste Nada de nada Tienes que buscar mejor Trae mis cartas Y podré ayudarte Entre nosotros Tenemos que ayudarnos Ya entendí Anda Búscalas Las cartas Las cartas Me dan Las pistas Para hacer El camino Bien Hacer lo bueno O sea Para sacar El good ending ¿O no? Deberías irte ¿Dónde está la carta? ¿Cuál es una viana? Aún es pronto Y la luna brilla Pero El tiempo no espera A los que tienen Una historia Que contar Ten cuidado Cuidaos muchísimo Y Procura Buscar mis cartas Ya señora Ya señora Perdón Mire que le encontré Su carta Y usted me recomendó Que quemara el auto Y ahora nos van a casar Y nos van a despellejar Como chanchos ¿Quién es? Aló Te pasan cosas Con la señora ¿Qué te excita La señora El ojo que se le va? Capítulo 2 Verdad de reto General Store Me dio hambre Concha tu madre Te enseña lo malo No me voy a ir Le estoy haciendo caso Abandonados En lo más recóndito Con el ingenio Como única guía Prevalecerá la humanidad O acaso el hambre Hará que recurramos A comer la carne De los muertos Como en esa película Del avión Atención con la dona A ver Ese ojo a la chucha Me da algo Geriatrofílicos Una carne contundente Y sustanciosa Opa Cuidado Aunque puede dejar Un sabor irritante En el pará Full sutra Le hace cualquier cosa O no Un gusto adquirido No, no creo No creo que Por eso les digo Es muy heterosexual No creo que No creo que Le resulte a la pelirroja No creo Parece que estés Enhebrando una aguja Con una salchicha Ahora en una de esas No te pases Casi lo tengo, ¿vale? Ahora en una de esas No sé Ay, Dios Y por cierto Tus analogías Son ofensivas Jaime tiene mejor foto Confirmo Me arraja Que tiene ese buen Ya casi está Tiene ganas de verlo Haciéndome un twerk Un momento Patear la puerta Era nomás Facilito Se acabó Sabía que podía hacerlo Tú la has aflojado Vale A ver Si fuera una birra ¿Dónde me escondería? Pip 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 Siendo chistoso Es mi radar Para detectar birras Siendo chistoso Yo ¿Cómo no me había dado cuenta De lo estúpido que eres? A mi león se le caía la baba Un poco ¿Es mi radar? ¿Sabes qué? Tú a lo tuyo No, no Sabéis que este hueón no A este hueón no le resulta Por segunda vez Ni cagando No le resulta Dos veces Ni cagando El señor H Adora los accesorios Opa, mira, mira Hay de haber un arma Algo Algo hay ahí Está cerrada Creo Creo Clave Un, dos, tres, cuatro No sé qué esperaba Qué rey con la sandía Manito Mira qué grandes las tengo Yo nunca Nunca he probado Esas sandías Que en teoría Les echan destilados Vodka le echan O no Que las dejan Todo un día Y les ponen Una botella encima Y dejan que se llenen ¿Alguno de ustedes Lo ha intentado? ¿Lo ha hecho? Algún día Para el verano Lo voy a intentar Deben ser bacanes Deben quedar pulentos ¿O no? ¿Es con vodka? Qué rico ¿Con qué más puede ser Aparte de vodka? ¿Pisco? ¿Con gomitas? No Con sandía ¿O no? Con gomitas Si uno que tiene El medio hocico Lo tiene todo operado ¿O será así de real? ¿Con esos labios Candentes Opa No voy a decir Qué puede hacer Con esos labios Pero muchas cosas No, no sé Se me ocurrió nomás Estaban hablando De alcohol Y sandía Le echas vodka Ah, ¿viste? Era justo lo que estaba diciendo Y fiesta Me acordé ¿Se le echa el vodka sin más? Sí Es lo más diver Que harás con el agujero Es lo más diver Bueno Lo segundo Ya, el de género Vale Os voy a dejar solos Y voy a ver Si encuentro algo más Por ahí Lo más diver Oye Me dan un Aprovechando Que salieron unos comerciales Denme Un segundito Voy a ir a buscar Unas papitas fritas Que hay en la cocina Unas papitas lace Ustedes no le digan A nadie Que estoy comiendo Cochina hasta ahora Ya Vuelvo al tiro No se pongan tristes Voy Pausa para el baño Para los que quieran Ir a mirar Yo es que me dio hambre Weón Ya Vuelvo al tiro Vuelvo al tiro No se vayan Pausa Pausa Pa mirar Vuelvo al toque Que les puedo dejar Música Que está sonando Ya Está bueno Ya Esperen Se vuelve al tiro No me moran Pausa No me moran ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es un aguas que no debería hablar? No, da lo mismo. ¿A quién le importa? No tenemos contrato ni nada. ¡Atención con la dona! Nos da un bono de dinerito si ponemos un minuto de anuncios por hora. Me fui a hacer mi comida y se me cayó el plato con arroz. F. Chuta, amigo. León 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 León. Twitch tiene un programa para partners donde si tú pones anuncios un minuto por hora, o sea, un minuto de anuncios cada una hora, te dan un bono. Así que sorry por eso, pero... te están en platita, güey. ¡Flatita! Julián, bro, sé muchas gracias por esos dos mensajes. Ya, ya mole. Voy comiendo unas papitas, ven, cuando ya echan. Que están... Están muy buenas. ¿Y qué estaba buscando yo? Ah, el alcohol. El alcohol, mira que hoy día nos emborrachamos, güeyón. No sé a quién comerme si... Ah, puta, está el alfa aquí. ¿A vos? A vos no. Con vos no hay nada de día. Por güeyón. Tal vez la pelirroja. Estoy pensando como Emma. Soy Emma. ¿Qué se me antoja hoy día, güeyón? ¿Consomé de marisco? ¿O un picoroco solo? ¿Quién compra estas mierdas? Harto fea la güeyada de recuerdo. Son como estas, güey, que con... Uh, están los güeyones afuera. ¿Se verá si me hacemos por aquí? Son como estos recuerdos que venden en las feras artesanales, güeyón. Que dice el nombre de la ciudad y es como una güeya de madera con güeyas random. Un pedazo de madera tallada... Con una piedra. Y una concha. La güeya dice Valparaíso. Viña del mar. Inserte ciudad costera genérica. Ahí tenés tu recuerdo, manchonare. Pichilema. ¿Qué habrá ahí detrás? Valdivia. Terrada. Pemuco. Patear puertas, hermano. Si llamamos a este güeyón de la alfa, no nos va a ayudar en nada. Va a valer pico. Y lo que hemos aprendido el día de hoy es que las puertas todas se abren pateando en el agua. ¡Hijo de puta! Péilo. ¿Qué te has hecho en el pie? Pero ¿cómo? ¡Lállate! ¡Pero cómo! ¡Suscriptor! Gracias, Mr. Kabuto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hala! ¡Hala, tío, coño! La mina de oro. ¡Pero qué barbaridad! Es como lo mismo que está en el otro lado. Por eso estaba bien cerrada. ¿Se cabreará si nos llevamos su alijo? ¿Qué? No. Nos ha dejado tirados y eso va contra... Los derechos humanos. Sí, claro. Bueno. ¿Qué derecho humano, Gwen? A ver qué tenemos aquí. Aguanta. No queremos que se cierre la puerta. Sí, señor. Perfecto. Ya está. ¡Bum! Echale un vistazo. Adelante. Esto es otro para mirarle el poto nomás. ¿Qué hay? Un pío el pana. Muy malo el doblaje, coño. Pero igual... ¿Qué pasa andar leyendo, Gwen? Prefiero escucharlo en coño y reírme un rato, Gwen. ¿Una mochila? Jacob. Ven a ver esto. ¿Qué? Es que no puedo soltar la puerta. Parecen suministros de acampada. Ah. Muy bien. Pero ya tenemos tiendas, así que... Vámonos. ¿Habrá sido un oso? Pues sí, güey. La guay que se comió al Max. Yo creo que esa guay pasó antes, ¿cierto? No me fijé bien en las fechas, pero creo que pasó antes. O esto pasó antes de lo de Max. Oh, mola. ¿Qué? ¿Qué es? Una escopeta, por mal. Un arma. Y hay una clave. Oh, mola. Ojo con la clave. Y un código. Yo creo que pasó antes. Vale. Ya está. ¿Vos me llevas la escopeta, por mal, no? Soy una chica de armas, tomar. No, ya nada va. No, estaba en la mochila. ¿Qué más allá acá? Nada. Nos vamos. Pacha que me veo chora. Entonces, ¿te vas a llevar el arma? Por supuesto, tío. ¿Sí? Hay osos. Ah, listo. Muy segura de los... Muy bien, pues yo voy a buscar algo para llevarnos al campamento. Ya, vamos a buscar la carta, porque... Puede que haya una carta de tarota acá. Y el código claramente... Uy, este gato que es tonto. Se me subió encima. El gato no gai ma eso. Las papas son pa' mí, no pa' ti. ¿Qué era? No me fijé, que soy tonto, güey. Déjenme verlo, no. Es que estaba mirando al gato, que me asustó. Quote. Look for cheaper option. ¿Ah, qué hice? Plan de renovación del campamento verano. Parte frontal. Parte trasera, hongos. Carcomío por dentro. ¿Ok? Investigación de la madera, hongos y carcomío. El presupuesto es muy elevado. Busco más barato el año que viene. ¿Ok? Están ricas estas papas, hermano. No les voy a mentir. Mmm... Me perdí. ¿Dónde, chucha? Estoy... Quiero investigar bien para no soltarme las cartas, güey. ¿Qué es eso? No veo nada. No veo ni una carta o algo. Igual vamos a investigar bien. Vamos a dar una vuelta completa. Oh, esta cosa se me va a cerrar por detrás. Uno cagado de hambre. Eso es. Tengo un paquete de papas fritas nomás, mano. Abierta. Oye, pero qué bien. ¿Qué más hay ahí? Fuegos artificiales. No, anda. ¿Cohetes? Sí, pero no creo que... No, 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 Emma. ¿Cohetes? Coger cohetes. ¿Sabes? Destrucción. Tienes razón. Vamos a dejarla que hagamos. Os voy a decir algo más. Cohetes. Tonto, güey. Tonto, güey. Tonto, güey. Eh, eh, para. Para. Alto ahí. ¡Oh, tío! ¡Pops de cacahuete! ¿Nas hay? Sí, son putos. ¡Pops de cacahuete! No me voy. Voy el buen tonto, güey. ¿No son para críos? ¿Qué? Ya, ya. Y yo también fui crío. ¿Fuiste? Vale. En tu cara. Mira, tú solo prueba uno. Ya verás cómo cambias de idea. No me gustan los pops de cacahuetes. Pop, pop. Son los pops de cacahuete. Pop. Están de rechúpete. Es el mejor aperitivo que se ha inventado. Oh, el culiao payaso. Vale, allá tú. Mira. Toco a más. A ver. Pero bueno. Bueno, he visto una carretita ahí fuera. ¿Qué puede ser? Podemos usarla para llevar el botín. Ah, perdona, ¿qué? Botín. Pues significa tesoro o botita. No, antes de eso. ¿Carretita? Eso es. Vale. Es como un carro pequeño en el que pones cosas y lo empujas. Ah, entiendo. Agua estúpida, güey. Todas las interacciones que tienen estos dos son muy agüeonas. Son muy enfermos. ¿Por dónde? No hay nada aquí. ¡Atención con la dona! No hay nada aquí, Manuel. No hay nada. Apotente el cringe, mano. Terrible penca estos dos. Pa' ni un lado con este güeyón. Emma, por favor, despierta. Tenía la pelirroja. Ajá. El santuario. Solo es un despacho. Aquí ocurre la magia. Ok. ¿Qué va a pasar aquí? Vayamos al grano. Sí, solo necesito un segundín. Y ya está. Ok. ¿Podcast? Este güey me tiene cualquier gana. O sea, no sé quién soy en realidad. Voy a tratar de no referirme a mí en primera persona. Sin especificar primero, güey. Este güey se quiere comer al choquito del detective Pikachu, pero... Se le nota en la cara. La cara de sexo que tiene. Ya. ¿Podemos ser amables? ¿Podemos ser arrogantes? Amable. Full simp. ¿Cómo así se llama eso? ¿Qué escuchas ahora? Extraño, pero interesante. ¿Fantasmas y eso? Va de... Sí, de lo extraño y oculto. Desentierran un misterio y debaten... Si es... Eso. Interesante. Caraculada. Mi trompa de elefante. Es interesante, mi trompa de elefante. Mira la hueá. Tu ingenio no tiene límites. Aguado. Bueno, miramos que tiene el señor H en su antro de pecado. Mi trompa de elefante, boh-guh. No sé. Fue en doble sentido, ¿eso? No tiene lugar en sus cosas. Vale, a mí sí. ¿A qué trompa se refiere? ¿Qué sucios secretos tendría el propietario de un campamento de verano repleto de chiquillos? Pedofilia. No, el señor H, ya sé. Buen tipo. Ah, ya listo eso. Conmigo lo ha sido. Es como su papá adoptivo. Qué wey. Una hueá así. ¿Su padrastro? O... No sé. No, no creo que sea su padrastro porque... No, no creo que sea su padrastro porque... Arrilla del escritorio tenía las fotos de su familia actual. Por lo que... No sé. No sé qué será, weón. Pero es cercano a él. Eso sí. Ala, mira qué viejo. Dime tu número, que quiero probarlo. ¿Por qué? ¿Ligón? ¡Opa! ¡Opa, gente! Creo que vamos por el camino correcto aquí. Creo que por aquí vamos bien. ¿O no? Tiene pura gana de coito, es verdad, weón. Ya. Vamos. Ay, para pedirte una cita. ¿Para qué va a ser? No. Sútil. Aunque creo que si ya movimos con esto... ¡Ojo! Interesado, ¿viste? Sale sexo. ¿Qué? ¿Quién es? Eh... ¿Hola? Sale sexo. Me ha parecido oír a alguien. Debiste pedirle salir. Mierda, que fallo. Pelea de espadas, trencito del amor. Uy, esa escupita, hermano. Gato, ¿qué estáis haciendo? Gato, ¿qué estáis haciendo? Kaylee y Caleb Hackett. Chicos raros. Me gustan. Sí, a mí también, pero... Reconoce que son un poco raros. ¿Qué pasó, gato? Este gato está actuando raro, gente. Así raros como. Un mapache. Oye, ¿para qué es el arma? Para disparar. Ah, Chris. El señor H me dijo que era para... Osos. ¿Osos? ¿Aquí? Sí, sí. Me dijo que apenas se acercaban porque tenía el... Arma para... Ya. Sí, claro. No la toques. Déjala. ¿Qué está haciendo este gato, bueno? Miren, les voy a mostrar lo que está haciendo este gato. Está saltándome las papas fritas. ¿Dónde está la cámara? Te voy a funar, gato. ¿Qué está haciendo con las papas? Te voy a funar. Te voy a poner en cámara para que todo el mundo vea las maldades que sí. Que todos piensan que era un gato bueno. ¿Serio? ¿Divertido? ¿Y se aparece en las azas? ¿Serio o divertido? El gato maricón, mira. Supo que lo estábamos funando y se fue. ¿Supo? ¿Sabía que te estaba funando? Supo que lo estaba funando y se arrancó. Divertido. Andamos coquetos. ¿Y si nos atacan los osos? Es lo que decía mi madre. Si sales de fiesta, tienes que llevar protección. Bueno, creo que ella se refería a los condones. No voy a follarme a un oso. Lo más peligroso que he visto por aquí ha sido una ardilla enfada. ¿Y un oso maduro? Suena muy aterrador. Muy bien. Estos dos tienen cualquier gana de sexo, amigo. Si nos hace falta, sabemos dónde está. Bueno. Tú decides. Esta pareja salió fácil, ¿eh? Lo único que entendí de ahí es que te voy a follar como a un oso. Así nomás, dijo. Corta. Y que te voy a follar y te voy a follar y te voy a follar. Eh, colega. Las llaves. Para husmear en la zona secreta de Chris. ¿Cómo? Perdona. ¿Es que solo puedes hacerlo tú? Me parto. Me partes. ¿Qué hay de malo en mirar? ¿No tienes curiosidad? No tocaré nada. Bien. Que no me arrepienta. No te lo prometo, pero... En el blanco. De repente el audio se ha analizado. De mierda, terrible fuerte. Ok. A ver. Siempre a la moda. Tiene claro lo que le gusta. Y que lo digas. Vaya. Ay. Una puerta secreta, por mal. Ok. Esta, bueno, es muy normal que llegamos. Eh, Rayan. Hola, pero qué coño. ¿What? Mira esto, el campamento. Mira, Juan está grabando a todo el mundo. El señor H nos espía. Ah, no, pero tiene cámaras en el bosque, mira. O sea, que no, no es posible. Estos solo son los senderos de los bosques aledaños. ¡Atención con la dono! Ya, claro. Casi todas las cámaras apuntan hacia afuera, así que no espía a los niños. Todos el doble sentido se está yendo de las manos, que son cámaras de rastreo. Todo está muy sexy. La gente las pone para grabar mierdas y cosas raras. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Como pillar al Bigfoot. Cosas de esas. Pícaro. ¿Buscaba al Bigfoot? Ya. Vale, pues voy a mover al señor H de la categoría espeluznante cerdo vicioso a la categoría de conspiranoico chiflado. Para ser justos, el Bigfoot no es una conspiración. Vale. ¿Y un criptozólogo en ciernes? Eh, quizá también escucha el podcast ese. Claro, sí. ¿Por qué no? ¿Criptozólogo? Vale, pero ¿por qué esconder esta habitación a través de una puerta? ¿Está en el armario? Eh... Bueno, no es lo que se dice secreta, ¿verdad? Solo está detrás de cosas. Sí, eso la convierte en secreta, Ryan. Es raro, es muy raro. Ya, no te digo que no, pero... ¿Por qué lo dice el de tan bueno? Es que su papá, o no sé qué es de... Dilan, a ti no te incumbe. Y si de verdad te mueres por saberlo, pregúntale mañana. Seguro que es una conversación de lo más cómoda. Vale, bien, puede que lo haga. Vale. Me voy a marchar de la habitación secreta. ¿El Sugar Daddy? ¿Será Sugar Daddy? Diviértete, acabas de admitir que lo es. Igual es raro que tenga cámara oculta, ¿o no? ¿Y tiene un micrófono? Ok. ¿Para qué Chucha quería un micrófono, mano? Porro inserto a las cámaras, no. Estas son aburridas. No hay mucho que ver. Será streamer. Ese streamer le gusta el sexo. ¿Qué es esto? Ah. Max Brinkley. Hackett, Squarry, Sumer Camp. Oye, ¿esas cartas no son las cartas de los cabros? Laura Kirny. Hackett, Squarry, Sumer Camp. North Carolina. Max Brinkley. Hackett, Squarry, Sumer Camp. New York, New York State. Ok. Estas son cartas de los que murieron. North Carolina. ¡Atención con la dona! Leo Leon Evans. Acuérdate de buscar las cartitas de la señora. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. O sea, lo de Max y lo de Laura pasó antes, entonces. Ocurrió antes que lo que está ocurriendo ahora. Fue la pericuila. Fue la pericuila. Ok, ok, ok. O sea, al huevo lo mataron. El culiaba le disparó. Y la mina la drogaron. Y no sé qué habrá pasado con ella. Porque la van a ser muerto. Esta vuelta es interesante. Déjame echarme una mire. Excavation site. Casa de los Hackett. Excavación. Woods Walk. Cad, cad. Lodge. ¿Y qué es el Excavation Site? ¿Se pueden ver los textos o no? Scrap. Ya hay que marcar con X. Ok. Camera Locations. Ah, no, ya, ya. Son las locaciones de las cámaras. Lodge. También hay más cámaras ahí. Las X serán en locaciones de las cámaras. Ok. Hay escaleras de cámaras entonces. No están solamente en... No están solamente en el bosque. Ok. Es buen raro, güey. ¿Y dónde se metió el detective Pikachu, güey? ¿A dónde se metió el detective Pikachu? ¿A dónde se metió el detective Pikachu? Ah, coño. Sale a tocar, lamento boliviano, güey. Para que se prenda el carrete. ¡Atención con la dona! Opa, salió del clóset. ¡Opa! Buena referencia. Atento con el guiño. Yo creo que este güey está más humilde. Vaya, aquí hay cosas bastante chungas. Ya, mejor no lo tocamos. Ibuprofeno. Sí, nada útil. Painkillers. Nada interesante. Nos vamos. Ok. Ya... Aquí hay algo más. Cacha, mira. Esto está creepy. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Lo oyes? ¿Es una trampilla? ¿La cara? Hermano, la cara de este güeyón es muy raro, conchito. Esos zoom extraños que le ponen, güeyón, es como... Man. A ver, ¿qué tenemos? Travieso mazmorra sexual. Mira la cara de degenerado que tiene. Suspicaz. Llevará al sótano. Vamos con... Fulquero sexo. Sabía que tenía que haber una mazmorra sexual. Ya, ya, ya. Seguro que el señor H tiene gustos raros. Eh, lo dudo. ¿No desaparecieron un par de monitores? ¿Por qué? Atrapados. En una mazmorra. Oye, capaz que si sea buena, abre y vuelve. Seguro que lleva al sótano o algo así. Ábrela. ¿Mazmorra y en una mazmorra sexual, po, gente? Bueno, es como un po lleno de oscuridad, así que... Pero qué dramático. Baja y echa un vistazo. Tú cabes por ahí. Si la abres tú, bajas tú. Bueno. Bueno, bajo. Bueno, bajo. Coño. Chucha. Creo que esto no fue buena lección, ¿o no? Chucha. No. ¿Qué hay ahí? Creo que de aquí no sale uno vivo, ¿eh? Oh, joder, Ryan, no te lo vas a creer. ¿Qué, qué, qué? No hay nada. Te la he colado por un segundo, ¿eh? No. Engaña. Puede. Calla. La verdad es que da un poco de cague y no huele nada bien, así que... Sí, como voy a subir. Gracias, amigo. Agradecido. Yo se los dejo ahí en YouTube para los que no lo ven, no los alcanzaron a ver. Van resumiditos, ¿no? Como que... Para que tengan algo que ver si les interesa. Uf, que sea más cómoda. Así de gusto. Será mejor que el señor H no te pille de paseo con ella. ¿Qué hacemos? Ya, pero yo pensé que se moría abajo. Dije, ya no va a haber... No va a haber sexo homosexual. Qué lata. Limoncete, ¿eh? ¿Qué? Regaló... Ah, muchas gracias, amigo. Limoncete por el risaf. Agradecido. Al tío. Venga, no lo vas a ver. Muy bien, pero cuidado. ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Romperlo? Bueno. No sé por qué me lo esperé. Fallo de diseño. Bueno, y... Si nos besamos para romper la tensión. Ya, pero bueno. Se puso a revisar todo. Laura Kearney y Max Brinley. Ah, sí. Son los que nunca aparecieron. Sí, por culpa de estos dos idiotas hemos tenido que trabajar el doble. Interesante eso. Ojito. Desaparecidos por lo que yo creo que ya F los dos. Por lo menos uno de los dos sí lo matamos. Ahora la loquita. No estamos muy seguros, pero... Yo creo que sí, ya era. A ver. Ya está. ¿Cuánto llamo? 28. Batería llena. Sí. Sí, 100% llena. A ver. Creo que ya exploramos todo. ¿O no? ¡Kryptal! O me habré saltado una... Un algo. Yo creo que estamos. Ya me di toda la vuelta. Ya irá a la fiesta. Vámonos, vámonos. Eh, ya están. Guay, vámonos. Nos vamos, tío. ¡Epa! Tío Rikichi, 5 sus de regalo. Agradecido, amigo. Y on, tray, él. Gracias por ese prime, amigo. Agradecido a todos los cabros que están aquí. Son las 12 y media. ¡Kryptal! Yo creo que vamos a jugar un ratito más, gente. Y lo vamos a dejar hasta acá el jueguito. Y nos vamos a ir a vivir porque ya mañana tenemos otra jornada de stream. Desde las 2 y media. Por si acaso, para que no se olviden. Desde las 2 y media. ¿Cómo se dice? Oni Rayel. Ah, ya. Oni Rayel. Perdón. Es que está raro tu... Tu nick. Bueno, no había cachado. Oni Rayel. Muchas gracias. Y nos vamos a ir un ratito más porque mañana tenemos toda la tarde. Yo mañana tengo que levantar temprano para ir al súper. Que por favor... ¡Suscríbete! Por favor, sí vaya al súper mañana. Mira que no tengo nada de comida en la casa. Y necesito sí o sí ir al súper. La otra vez, ¿te acuerdan que les dije que si no me iba temprano? No iba a ir al súper. Y nos acostamos como a las 3 de la mañana, weón. Y no fui. Y comí nada. Porque no había nada en esta casa. Leo Leon Evans. 5 subs de regalo más. Amigo, 10 subs de regalo. God. God. Agradecido Leo Leon Evans. Tío Rikichi. Y... Nah, weón. ¿Quién dos geó? ¿Quién dos geó? ¿Quién dos geó? Pero si la otra vez... Yo les dije lo mismo. Que nos quedamos... No sé qué estábamos jugando y nos quedamos viendo videos. Y les dije, weón. Si no me acuesto temprano... No voy a ir al súper. Y nos acostamos como a las 3 de la mañana terminamos stream. Después de eso me terminé haciendo unas cuestiones aquí. Mandando correo y mierda. Y... Me acosté como a las 4 de la mañana. No me levanté el otro día ni cagando. Me iré al súper. No comí nada. Tuve que pedirme delivery. Y el delivery está caro. No me conviene. Así que nos vamos en un ratito más ya. Gracias por la sub, cabro, weón. 10 sub de regalo. Recuerden que mañana a las 2 y media igual voy a estar partiendo yo. Vamos a estar haciendo stream. Vamos a estar jugando unos cositos. Y vamos a estar haciendo apuestitas con chauchas, weón. Para que... Para que se conecten, weón. Miren que tienen de aquí a fin de mes para juntar las chauchas. Para participar por la 30-60 que vamos a estar regalando. Weón. Regalazo del Samurai. Así que eso. Adiós. No vamos. Al carrete. Sí. Bosque de los Hackett. Ojalá tuviera la motosierra del señor H. Y estos dos, a ver. Qué bonito es esto sin niños por aquí. Sí, son muy ruidosos. Ya. Están muy atentos en tu clase de pintura. ¿Has ido a mi clase? Sí, de pasada. Ojo. Ojo, este weón la simpea mucho. O sea, es que... Es que... Se nota mucho. Se nota mucho. Pero la otra mina... Es que no sé... No sé hasta qué punto. Tal vez es B. ¿O no? ¿Cierto? Como que igual, no sé. No tiene una actitud de rechazo hacia este weón. Pero claramente simpea a la youtuber. Así que... No sé qué va a resultar vaga. La cabaña de arte está muy alejada de todo. ¿Por cuál vamos, gente? Es que a veces... Nos quedamos con el minito o con la minita. Con el minito o con la minita. ¿Por dónde vamos? Elige tú. Con los dos. Oh my God. ¿Camino sombreado o camino pedregoso? Si nos vamos por el camino pedregoso, tal vez pueda ocurrir alguna interacción más física. ¿O no? Que se resfale uno de los dos y pum. Ah, te agarro. Y le agarro una teta. O pum. Ah, me caigo. Pum. Le agarro el paquete. No sé. Atención con la dona. Más interesante, ¿o no? León, León Evans, gracias por esos 100 bits. Por el camino de tierra no hay guagua, dicen. Camino pedregoso. Muy bien. Hay palos mejores. ¿Palos mejores? Sí. Bueno, para quemar, ya sabes. ¿Tenemos bastantes? Aún no. Música de adolescentes hormonales, ¿o no? Así que andábamos buscando palitos. ¿Y este te sirve? Ah, guapa. El culiao coquedo. ¿Te imaginas? El hueón ligón. Pero qué ligón, qué chungo. ¿Entonces esto era una cantera? ¿Es cae? Sí. Algunas de las cuevas son muy profundas. Bajo tierra es como un panal. Mola. Mola, coña. O sea, que hay cuevas abajo, más encima de la concha de tu madre. Ya, aquí como concha de tu madre encontramos las cartas. La otra encontramos una full random, así de pura cueva. Aquí tiene que caer otra gota, seguramente, ¿eh? Vamos a dar una vuelta. Qué hueá. Qué hueá la cámara. ¿Qué dice? Danger Falling Rocks. Conche, tu madre nos va a quedar un pedazo de camote en la cabeza como mismo. ¿Crees que esto es seguro? ¿Es que tienes miedo? No. ¿Y tú? No. ¿Qué mapa? No hay mapa en esta hueá, porque nunca vi un puto mapa aquí. No, qué tinta. No hay mapa, bueno. Vamos a dar una vuelta nomás. Ahí hay una. La acabo de ver, tío. Coño. No sé cómo lo hice. Lo agarré. Neche. Facilito, po. Facilito, po. Eh, un cuervo. Esto es mal augurio, ¿eh? Igual está bonita esta hueá. ¿Dónde fue el cuervo? ¿Dónde sonó? Está muy oscuro ese. No sé para dónde. Ya vamos a ir por acá, no. El chonchón. ¿Sueles pensar en lo que viene? ¿Cómo? ¿Después de morir? Qué fuerte, tío. No, me refiero al futuro. Sí, a veces. Todo el rato. Qué agobio. Sé lo que dices. Qué agobio, tío. A veces solo quiero... Que todo... Follar. Ah, no. ¿Eh? Pues... Que pase lo que tenga que pasar. Como si estuviera predeterminado. Destino. Inseguro pedante. Yo no lo llamaría así. No creo que deberamos saber. Le voy a mostrar mi lado... Mi... 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 Mi lado, ¿cómo se dice? Eh... Vulnerable. No sé. Y no creo... Que debamos saber. No creo que a esta buena le gusten los alfas, ¿cierto? Parece que el destino es... Conveniente. ¿Y eso? Porque si todo está predeterminado y haces algo horrible, siempre puedes decir... Bueno, la verdad es que no tengo la culpa, porque como todo está escrito, no tengo ningún control sobre mis actos, ¿verdad? Nunca lo había visto de esta manera. Está bueno en Malfa que yo. Bueno, en fin, me parece muy bien si crees en ello. Sí, no. Sin duda. Sí. Tres veces mal pa' que el weón. Ok. Este weón cree en el horóscopo, po' güey. ¿Ya? Oh, oh, oh. ¿Pero por qué se me está acercando? Opa. Es que está muy estrecho aquí, permiso. No, no, no te quise, no te quise, no te quise tocar. Vamos acá. No. Pero córrete, po' güey. ¿Cómo pasó? ¿Qué es chucha? ¿Qué pasó? Buena. Gracias, Robertson, por la ride. Agradecido. Agradecido. Me está todo poniendo sexo, güey. Cuidado con las mayúsculas. Mira que acá, en este chat, se banean las mayúsculas del voto automáticamente. Sé que vienen gritando del sexo, pero... Miren, justo, si quieren sexo y coito, este juego trata de sexo y coito. Literal. Y hay chipeos por todos lados acá. Tenemos chipeos absolutos. De hecho, no sé qué va a pasar con estos dos en este paseíto solos, los dos aquí. En un paraje desolado. ¿Quién sabe? Hay química. Un poco. Un poco. ¿Qué le pasa en el cuello a esta huevona? A ver, tiene todo tilteado, güey. Mira para el frente. Por Dios. No sé si ella querrá hacer el sin respeto conmigo acá. Ah, con Chetumare, no. No pasa nada, cálmate. Es lo que él está diciendo. Ella es tres veces más alfa que él. Oh, pero llegamos a un dead end. Ah, no, es por acá. Sígueme. Yo sé de dónde podemos yacer. ¡Atención con la dona! Tú y yo juntos. Gracias, León León Evans, amigo. Es un juego de adolescentes teniendo coito de terror. My dick is confused. Es muy raro. Es muy raro. Es como una película de gringa de adolescentes. Eso. De adolescentes con terror. Y hay un par de asesinatos ya de momento. Emilitro, muchas gracias por ese primer 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 al canal. Agradecido, mi pana. CTKM, agradecido. Hermano, la tortícula que tiene va a terminar con una de las tortículas terribles. Oye, gracias a todos los que vienen de parte del Robertson. Mándenle un saludo. Y... Napo, weón. Extraño pasar de un stream... De un stream así de gente culta a esta weá. Pero igual gracias por si pegan el follow, chiquillos. Se les agradece. Oye, ¿cuántos follow tenemos en el canal, weón? ¿Se acuerdan que yo había prometido un extensible si llegábamos a 500k, weón? ¿Cuántos tenemos? ¿375? Ah, ya. Falta todavía. Y si vamos por acá abajo, ¿qué habrá? Bajemos. ¿No puedo? Vamos en 376, God. Subimos un poquito. No, subió mucho desde que dejaron. A ver, el mes pasado subimos como 10k más o menos con la vuelta a Twitch. No es que dejamos Twitch tirado un tiempo. Y... Subió como 10k más o menos desde el mes pasado. Que hay gente que no se acordaba o no sabía que no habíamos ido, no sé. ¿Por dónde podemos bajar ahí, weón? Era por ahí al fondo, ¿cierto? Pero esta loca se me cruzó y no me dejó, weón. Si llega a 500k, hacemos un extensible, weón. Sí, sí, señor. Los extensibles, depende... A los extensibles tú les puedes poner precio a la sub y el tiempo que van a dar cada sub y todo, ¿no? Me refiero a precio, no hay que ver precio. El tiempo que le ponía en la sub... Es tu decisión, ¿no es cierto? Podría ser que el extensible dure media hora, así que... Ya, por aquí. Aquí había que bajar, pero la weona no me dejó, weón. No, es que no me dejó por aquí. Por aquí había una bajada. Pero se me cruzó y no me dejó bajar nunca. Vamos a intentarlo de nuevo. Vivencia radical. Gracias por esos dos meses. Por acá. ¿Viste? Aquí se me había cruzado y no me dejó bajar. ¡Atención con la dona! ¿Qué es el León León Evans? Amigo. ¡Eso! Ah, mire, ya había otro trabajo por ahí, ¿no? Que es el I-Flu Rearco, entonces... Ay, amigo. Nada de lo mismo, si queda tiempo todavía. 500k. Igual es una meta difícil. Es una meta complicada. No creo que lo logremos por lo pronto. ¿Quién sabe? Ya, mira. Ya sé dónde estamos. Aquí es cuando el atardecer... Por aquí. ...nos alborota las hormonas. Claro. Mira, mira, qué lindo. Mira qué lindo el atardecer, conchacuario. Mira qué lindo, guruguru. Aquí te va a mirar el dibujo, la cacha del dibujo de la loca. Aquí le va a ver el dibujo de la mina. Va a cachar que estaba dibujando a la otra. A la Ema. Y este juego andando jugo ahí, mirando con el... Mirando la weá, así como... ¿Qué está haciendo esta loca? Juguetón, dibújame. Sincero. ¿Cuál prefieres, chat? ¿Ser sincero o ser juguetón? Ahora, la buena es como media... ¿Cómo decirlo? No sé si es muy juguetona ella, ¿o no? Porque capaz que me ponga enfrente y me diga... ¡Eh, salte, tío! ¡Que estoy dibujando, coño! ¿Qué haces? Ahora, si soy sincero y le digo que eres buena... ¡Eres muy buena! Oh, full simp, ¿o no? Sí, yo creo que es sincero. Vaya, Abby, eres muy buena. No, no. Esto no es nada. No lo digo por decir. Es un esbozo, pero estas cuatro rayas me ayudarán a recordarlo luego. Es bueno que te conozcas también. Eh, sí. Supongo. Bueno, no todo el mundo sabe de lo que es capaz. Tú eres capaz de mucho, Nick. Sí, claro, pero... No sé de qué. No sé si es que me tiene buena, si me tiene ganas. Es raro. Es raro la relación entre ellos dos. Bueno, ella ya sabemos que tiene tendencias homosexuales. Ya sabemos que tira para ese lado. Ahora, en una de esas también tira para el otro. ¿Lo has oído? Ella ve el sexo como un espectro. No será nada. Le hace a cualquier cosa. No, escucha. Ahí hay algo. Un puerco. ¡Oh, chichito! ¡Qué rico, weón! ¡Mira! ¡Hermanito, qué rico el chichito! ¡Sale tocino! Por favor, pero qué... Un pudú, dicen. ¿Cuándo ha sido un pudú así, gente? Los pudú tienen cachito. Espera. Espera. Sí, ella es la actriz de... Ah, le vamos a salvar la vida. Ella es la actriz de Mother Family. ¡Atención, con la dona! Ahora viene la mama y los mata. Estás en peligro. Y efectivamente casi los mata. Una criatura desconocida quiere darte caza. No respires. Tienes que dejar de respirar. Haz que la bestia piense que no eres más que un cadáver. Ok. No tiene gracia cazar aquello que ya está muerto. Verás que las imágenes o el sonido cambian cuando la amenaza se acerca. Cuando pase el peligro, corre. Elige el momento y corre por tu vida. Qué buen tutorial. Ten cuidado. Si respiras o corres el mal momento, te convertirás en una presa para la criatura. Y eso tiene consecuencias. No es un oso, no es un chancho. Igual le arrancamos al chancho. Estoy muerto, estoy muerto. Hermano, estoy muerto. ¿Y cuándo chucha seguro? ¿O? 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 Ahora. Me destroza. Perdona, perdona. Se escondió detrás de la mina. Un chancho con la dona. Un giga chas. Ay, pobre puerco. Saludos. Saludos, yayomaníaca. También saludos al samurai. Gracias por los invitazos, amigo. Imagina qué historia. Es un jabalí. Alegre ya. Estamos todos contentos aquí. Salvamos la vida. Le podrá contar la anécdota a su marido. ¿Cómo sabes que era la madre? Porque la he visto bien. Venía derechito hacia mí. Oh, te has echado una pequeña novia. No era tan pequeña. ¿Por qué le dicen pudú al chancho? Es un chancho. No es un pudú. No sean ignorantes. ¿Qué onda el juego? Está chilo el juego. Es como una película, en verdad. Lo podéis tomar con calma. Eso está bueno. Me gusta. Y hay chifeos por todos lados. Es demasiado. Habría que volver. Chipeos el juego. Yo no sé en qué momento se pone brígido. O de terror. Ahí me recuerda al Beyond Two Souls. Bueno, me lo han recomendado tanto el Beyond Two Souls. Yo creo que lo va a terminar jugando algún día. Yo creo que lo vamos a terminar jugando. Yo quiero ver cuando empiece el carrete. Porque yo creo que ahí se va a desmadrar todo. Se ve toda la chucha. Hoguera del campamento Hackett Squarry. Caitlyn. La asiática. Esta buena también. Recupero por fin el móvil y no me sirve de nada. Esta actriz también la he visto en algún lado. No sé en qué película la han visto ustedes. Pero de alguna serie o película me suena. Ok. ¿No puedo hacer zoom? A ver, saquemos una buena foto. A ver, ahí. Ahí. No, no, no. Nada, saquemos una foto. ¿Saki Cody? Ya. ¿En serio? ¿En serio? Eh, Kaylin. Fíjate. Una puta idea. El señor H es un pervertido. Tiene cámaras por todas partes y un cuarto secreto. No es verdad. Espera un momento. ¿Qué? Tiene ojos por todas partes. Nos está vigilando. Es verdad la esa que Cody, lón. Solo son cámaras de rastreo para vigilancia forestal y cosas de esas. Ah. ¿No te parece raro? Tiene que vigilar el perímetro. Proteger a los críos. Serán para controlar a la fauna. Chicos, no tenéis imaginación. Bueno. ¿Qué tal por aquí? ¿Todo listo? Sí, igual tiene la cara. Es verdad. Si me lo dicen así, viéndole el zoom, pa, igual sí es. Sí, igual sí es. ¿O no? Sí, es igual. Bueno, sí, ya tienen razón. Sí, sí es. Sí es, weón. Weón, con ese zoom, ¿cómo la van a reconocer? Es verdad. Ya, a ver, ¿qué dice? Sincera, hay una luz rara en esa casa del árbol, frustrada, sin cobertura. Vamos sincera, ¿eh? He visto una luz en la casa del árbol. Me ha dado mal rollo. Sería tu novia, Ryan. La bruja de Hackett's Quarry. Te dije que no repitieras lo de bruja de Hackett's Quarry. ¿Qué pasa por que diga bruja de Hackett's Quarry? ¿Qué, ya? Acabo de darme cuenta de que quizá no volvamos a vernos. Y acabas de darte cuenta. Por crear ambiente. ¿Qué ambiente? Ambiente, rollo, ya sabes. Hablando de crear ambiente, yo tengo trabajo. Porque las playlists no se hacen solas. Bueno, sí, pero... Anda, Ryan, dame el palo. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Sé lo que he dicho. ¿Cómo? ¿Qué palo? Abby, Nick. Justo a tiempo. Amiga, soy gay. ¡Palote! Ya hemos hecho esa broma. Paremos con lo estos de los palos, gracias. Sobre todo, Jeska. Lo que nos hace falta. Aquí hay una pila de troncos. Paremos con el chiste de palos, por favor. Teníamos que coger más, pero había un jabalí o puerco, pero Nick estuvo muy valiente y nos salvó. O como dice el chat, un pudú. Como que me perturban un poco los sumas a esta china. Seria, ¿estáis bien? ¿El bruja balí de Hackett Quarry? No me digas, ¿no sería el bruja balí de Hackett Quarry? ¿Qué? ¿No odiabas esa frase? A veces hay que hacer sacrificios. Pero qué valiente. Te encogería y te metería en mi bolsillo para poder mirarte cuando necesite, ánimos. Muy bien. De hecho, se nota que lo actuó ella, güey. Tiene como los mismos modismos. ¡Hola! Entrega especial. Tiene como los mismos modales, no sé cómo se dice, güey. Forma de expresarse. Oye, oye, oye. ¿De dónde ha salido el arma? Oye, tía, relájate. ¿No es de verdad? Tocas, se llega con una escupeta para el pico. Bueno, sí, es de verdad, pero es para los otros. La misma forma de expresarse, de cómo parecía. Ah, bien, vale. Pasamos del arma. Gracias. Las armas no son una broma. Y, y, os traemos una selección de entre todo lo mejor de lo que nos puede llegar a ofrecer Hackett's Quarry. No puede ser. Sí, puede ser. Pop, pop, somos pop de cacahuete. Pop, que están de rechupete. Pop. Creía que ya no nos metían en mi cuidado. Tranquilito, campeón, porque estos son míos. Tío, no me los puedes plantar en la cara y esperar que no me los quiera meter de golpe en la boca. ¿Cómo? Trae la escopeta. ¿Es que vas a dispararme? ¿Qué? No, idiota. La quiero porque vamos a jugárnoslos. No, tío. Ni de coña, no. Es de mentira. Esa escopeta es de verdad, concha de tu madre. No, güeyipo. No os dejo solo con una escopeta. No es buena idea. Firme, ¿eh? Oye, ni de coña os dejo solos con una escopeta. Venga, el campo de tiro está aquí al lado. Será divertido, piénsalo. Tú y yo. Competición de tiro. El ganador se lleva todos los pops. Toditos. Si me hicieran competir por unas ramitas de queso, igual lo hago. Veo que no los quieres tanto, ¿eh? Yo, apenas pueda, voy a matar a este huevón. Muy ahuevonado. Jacob, dame el arma ya. No tocaréis un arma si os portáis como gilipotes. Vale, pero sé tú la jueza. Necesitamos a un tercero. Oye, intentamos montar una fiesta, Jacob. Ya, pero la fiesta no se irá. Seguirá aquí cuando volvamos. Venga. Porfa. ¿Los dejo? En fin. Sí. Parece que vamos a tener un duelo. No me dieron opción, bueno. Podemos usar un claro como campo de tiro, pero como alguno de los dos haga el capullo, se acabó el tema. Ah, bueno. Seremos buenos. Ay, Dios. Le pegó en el pene. Yo creo que se maten entre ellos de pan. Vamos a intentar matar a ese weón. Al alfa. Es muy tonto. Vamos a ver. Para que lo sepas, soy un tirador experto. Tercera clase. Tres años seguidos. El mejor del campamento cada año. Por lo tanto, no tienes nada que hacer, Nick. Pero si te retiras ahora, igual tienes suerte y te doy un pop de cacahuete. Ni de coña. No me has visto disparar. Ya es que nunca has disparado. Eso que sepas tú. Mira, creo que sabría si has. Chicos, yo creo que ya está bien. Aunque disfruto con vuestro delicioso machismo. Os recuerdo que en el campo de tiro... Machistas. Yo pongo la regla, se hace lo que yo diga, ¿vale? Quien es más machilulo, ¿eh? Estupendo. Voy a poner blancos y a por más cartuchos. No se os ocurra moveros. No toquéis nada hasta que vuelva. ¿Es cosa mía o está tremenda cuando se pone en plan... Yo siempre estoy tremenda, idiota. Ya, sí, gracias. Adiós, adiós. Por cierto... Está tremenda. ¿Qué tal el paseíto con Abby por el bosque? Opa, a ver, optimista. ¿Fue bien? ¿Qué tal con Emma? ¿Cuál de las dos podrá ser buena? Evasivo podría ser, ¿eh? Me gusta evasivo. Evasivo siendo como el tonto, así como el tímido, ¿o no? Sí, yo creo que evasivo me gusta. Bien, ¿y qué tal tu ratito con Emma? Ah, tío, increíble. Todavía está por mí. Sí, claro. ¿En serio? Sí. Solo falta organizar lo de la distancia. Sí, claro, güey. Es lo que quiere. Y yo que sé qué quiere. Pues pregúntaselo. Sí, claro. Qué gracioso. Ay, tío. Y hablando de eso, deja que te muestre cómo dispara un hombre de verdad. No me digáis que todavía estáis en plan gallito. No, está mal de la cabeza. Venga, dame el arma. No, no. Te la daré cuando yo quiera. Chavales, lo vamos a hacer así. Tiraréis primero al de la izquierda. La huevona bossy. Primero Liz y luego Jacob. No pongáis el dedo en el gatillo hasta que disparéis. ¿Vale? Sí, sí. Bien. Ojo con la dispersión y con el retroceso. La huevona experta en armas, pobre. Qué chucha. La linterna señala dónde apuntáis. Claro. Ya. ¿Y a qué tengo que dispararle? ¿A la sandía o a la hueá? No gaché, hueón. ¿Y por qué voy a romper? Es que... ¿Qué sentido tiene romper la sandía? ¿Qué prefieren romper, hueón? ¿La chela o la sandía, gente? No me da la opción de dispararle al... Pero es que esas son... Supongo que son botellas vacías, po, hueón. Son vacías. Muy bien, Nick. Un punto. Son vacías, son vacías. Están vacías. Estamos demasiado lejos para reventarlas. Si nos acercamos, nos las podremos cargar. Espero que esté vacía la hueá. Pues no, voy a romper la sandía, po, hueón. Adelante, Nick. Ahora, de verdad. Facilito, po, mano. Yo juego con... Con... Con los dutir. Chiste. Buen disparo. Facilísima, listo. No le voy a pegar a la sandía, conchetumayo. Suerte. Sí, facilito, mano. No están rellenas con agua. Punto para Nick. Fácil. En ese. Muy bien, Nick. Genial. La huevona experta, huevón. A ver, ¿qué tal? Brenda Wonk se llama... Por cierto, a lo mejor quieres taparte los ojos. A ver. No quiero que te pongas aún más nerviosito. Vale, vale. Cállate el disparalleco. Pero mira cómo botell, huevón. Creía que eras un tirador experto superpro. Sí, claro. Con un rifiote. No, aquí está con un cañón. Así es como te comes un tiro. Qué tonto, huevón. No pasa nada. Seguro que habría fallado. Descalificado por hacer el imbécil. No. Qué imbécil, huevón. Bien jugado o canción Pops de Cacahuete. Quiero escuchar la canción de nuevo, perdón. Oh, ¿qué tal, Jakey? Son los Pops de Cacahuete. Vale, lo pillo, lo pillo. La huevona estúpida, huevón. Ya. Ya. Bam, no había acabado. Pero qué onda. Ya. 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 Está chetando, amigo. Pops de Cacahuete. Ya, pues si no estáis participando. Los Pops son de él. Me caso. ¿Les quedó gustando la Brenda One Chat? Empezó el carrete, señores. Pa, pam. Pa, 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 pa. Ah, no, no. Joguera de acampamento. Hacker Square y Ryan. Taquear de esta hueá. Taquear de concha tu madre. Yo creo que aquí empiezan a caer uno a uno Estás pasando la raja Vale Una idea Juguemos Venga chicos, puede que no nos veamos nunca más Hay que crear recuerdos ¿Qué has pensado? ¿Qué os parece el mejor juego de secretos y mentiras? ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? Vale, estilo Dylan Vale, estas son las reglas Alguien pregunta verdad o reto Se elige y se hace Sin excusas ni peros Un verdad o reto normal Sí ¿Podemos hacer que la gente se bese? Al estilo Dylan dice el güey era una güey anormal Y si... Todos consienten, claro Perfecto Aguántate hasta que sea tu turno, porfa Bueno, ¿quién va primero? Empieza aquí por justo, así que... Abigail Ok ¿Verdad o reto? Verdad, verdad, verdad ¿Verdad? Te has librado, eh Vale Allá va Yo seguí a la pregunta ¿Te has acostado con alguien? Opa O... Opa Yo... Oh my God Tiene pinta que no, ¿eh? No, que conteste, que conteste Que conteste ¿Te has acostado con alguien en el campamento? No No Lo siento Vale, Abby, te toca La saco La salvó Bien, vale Vaya, que difícil Elige a alguien Vale, vale El otro en qué está Está como en una fase rara, güey No lo sé ¿A quién te comerías? Listo Me toca Raya ¿Verdad o reto? ¿Verdad, po, güey, Anael? ¿Verdad? Soy transparente Ok Vale, vale Pues vamos a ello Ok Venga El señor Hackett y tú Ya estamos Es mi sugar daddy ¿Qué hay en su oficina? ¿Cómo? Ser teatrero Consejo Teatrero Hablábamos Sobre ella La bruja Ay, madre Me dijo que dejara de contar historias de miedo No te creerás ese cuento En parte, ¿verdad? Igual Yo procuro mirar las cosas desde otra perspectiva Sin mirar expectativas ni juicios A ver Que si creo que hay Una Señora fantasma intentando comerse Pero bueno Ahora se come a la gente ¿Por qué está llorando ese? Pero es divertido imaginárselo ¿No? Pero Intenta que no te coman Eso Sería una putada, tío Putada Lo intento Está medio borracho ya No es mi idea, ¿cierto? Vamos a ver Tengo un telójito lloroso Jacob y a mí Aún no nos ha tocado Cierto Jacob, ya listo Eh No, vamos a hacerle la verdad a Jacob Bueno Jacob A ver de qué estás hecho Oh, reto Reto, venga Ah, listo Ya lo tengo Yo te reto Lo va a hacer el idiota A que salgas por encima de la hoguera Desnudo Lo va a hacer Oh, tío Joder, sí Soltaré por encima Me da igual No creo que sea buena idea Listo, gente Le vamos a ver el chinchin No Jacob Espera No lo hagas Para Tío, yo lo veto Te vas a hacer daño ¿Qué? Venga ya, si puedo Allá vamos Es pero No creo que muestre la cornera ¿Cierto? ¿Sabéis? Que le den al juego ¿Vale? Paso el turno Muy bien Pues me lo quedo Qué chucha, güey ¿Qué fue eso? ¿Por qué se taimó? Reto Enma, tienes que besar a... Upa Jacob Oh, ah Ah Nick Oh Vale Ok, ok, ok Bueno Perdona, Nick Es evidente que no tienes nada que hacer Yo no sé si es buena idea A ver ¿Qué hacemos? Oh, no tuve que hacer nada Una bastarda No Conchetumare Los triángulos amorosos aquí Man Ojo Yo te dije La Ema se va a comer a todo el mundo Se los dije, no chat Gente Ya pero era un beso nomás Se lo está tragando completo Gente Chuta Gracias, Nick Gracias, lo dice Oh my God Mira la hueona Oh, parece que si habían... Uh, parece que si habían sentimientos ¿Para ser a mi novia, capullo? Upa Oye, yo soy la novia de nadie Y una mierda Que solo era un juego Y una puta mierda Ya, pero si la voy a hacer sin picarse Pue Jacob Madura Fue culpa Fue culpa Fue culpa Fue culpa de la... Supongo que debería Ir a buscarle Fue culpa de la Wong ¿No? Y tú deberías buscar a Abby Fue culpa de la Wong ¿Para qué hizo eso? Una bastarda Bueno, ¿queréis jugar al parchís? Esta weona fue, fue la culpable ¿Qué? Fue la culpable La tóxica Toxiquió ¡Atención con la dona! Literal, funó todo el carrete con eso, ¿pa' qué? Ahora el nick se fue todo húmedo ¡Ahhh! ¡A la mierda! Sí, ¿pa' qué se van esa la wong? Porque nadie se la quiere comer Por eso, ¿está celosa? ¿Qué le pasa? Es la boladita que se fue ¡Oh, has vuelto! ¡Hola! Estoy como siempre encantada de verte Tranquilícense, una señora Bueno, ¿qué? ¿Qué has encontrado? The Hanged Man El colgado ¡Oh, lo tengo! Ser el colgado es rendirse Y así ganar una Nueva perspectiva Así que presta atención Y recuerda Que a veces Uno necesita estar colgado Para Soltarse De algo Son solo palabras Puedo mostrarte más ¡Ay, señora! Si me dejas ¿Tiene OnlyFan? La cara es la vieja, güey Siento que este juego de repente se ve demasiado en HD, güey Ya es palpico Las caras son muy reales A veces no, güey A veces como que ya como que No sé Pasa porque es falsa Pero por ejemplo Mira esa imagen Parece foto Parece una puta foto, güey Muy en HD de repente Eh, ver más Y de repente Como que Las facciones Las expresiones de la cara Son muy reales ¡No! Conche tu madre Partimos Partimos Que hay lobos Van los cuervos Se va a poner bueno, señores Esto se va a poner bueno Yo sabía que en el carrete Iba a empezar a quedar la caga Me imaginé Capítulo 3 Problemas en el paraíso Ya, lo vamos a dejar hasta aquí, muchachos Lo vamos a dejar hasta acá Y vamos a seguir El lunes ¿Por qué? Porque Sí, pues, güey Porque sí, pues Sí, pues, no Es igual Piensen que Eso que va a pasar Va a pasar muy Adelante Ahora no va a pasar Así que Lo vamos a seguir el lunes ¿Qué les parece? Puta, lo siento Es que les dije